Las opciones más claras, ¿no? Zeri podría ser también. Buscar un Zeri Lulu o algo por el estilo. La verdad es que han baneado mucho de los ARD carries que son viables. Y ahí está, efectivamente. Pues Zeri para Viper. Zeri probablemente a priori acompañada por la Lulu, pero ya veremos, dependiendo también un poco de lo que quiere jugar en la botlane sandbox. Han baneado mucho sabiendo que Zeri era un posible primer pick. Vamos a ver si tienen algo preparado o algo que Envy realmente pueda acabar jugando. De momento, pues mira, 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 papá. Mira, papá. Lo que es la realidad de la que es la botlane más fuerte del parche. La gente dirá que no, Luciana, mira, no sé qué, la Kaylin, tal. La botlane más fuerte del parche es esta, pero no tienen suficiente orgullo los equipos de ningún país para reconocerlo, ¿no? Bueno, lo va a hacer sandbox. Se quedan con el Real y se quedan con la carnita. Cuidadito, lo van a juntar con el Heimerdinger, ¿eh? Van a juntar con el Heimer a la Zeri. Pareja un poquito improvisada, ¿eh? Pareja de baile un poquito improvisada. Y efectivamente, eh, Zeka parece que se va a querer quedar con el Rise o no. Nada, a Zeka se la pela, ¿eh? A Zeka se la pela. Oye, sandbox, hazme un favor, amigo. Hazme un favor. Sé listo. Banea. Bueno, se van a quedar con el mono. Casi me hubiese... Bueno, es que tampoco de lo que normalmente juegas, casi todo tal, ¿no? Pero hubiese estado bien aquí, quizás. Una Kindred traviesa, ¿eh? Como se jugó... Usted, perdón, que aún tengo sueño. Una Kindred traviesa hubiese estado bien, ¿no? Como se jugó... Bueno, iba a decir ayer Razork, pero realmente es hace unas pocas horas, ¿no? Razork. Se van a quedar con el monito para Wheeler. Banea a Calisailas. Por favor, banea a Calisailas. Es que si no, se lo va a piquear. Y ya me molesta, tío. Baneale a Calis... No, 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 no. El Raz no, hombre, no. No, hombre, no. El Raz no. A Calisailas. A Calisailas. Huele a Zir, ¿eh? Para Closer, si no lo banea a Hangualife. Huele... Mira, vea. A ver, a ver. Efectivamente, ¿eh? Huele a Shurima. Huele a Arena con un poco de... de reino autoritario. De sistema de gubernamental autoritario. Efectivamente. Emperador de Shurima. De momento, el Renekton fuera. El Raz también. Banea al Zaylas. El menos... A menos al Zaylas. Bro, bro. El Zaylas... Vale, pues nada. Se van a banear al... Al Qasadín. Va a piquearse Zaylas, ¿eh? Con la Sejuani encima en la jungla. Que va bien con los melees y tal. Va a ser... Va a ser Akali. Va a ser Zaylas, ¿eh? Es que vamos a ir a caer en el mismo... En el mismo agujero, gente. Una y otra vez. Vamos a ir a parar exactamente al mismo agujero de siempre. Van a banear a la Fior en el otro lado. Ha baneado dos top laners. Hangualife. Ha baneado dos mil... Ojo. Es que te... Te va a piquear Zaylas. Es que le estás provocando. Le estás provocando, tío. Le estás provocando. Evidentemente va a piquear Zaylas. Claro. En ese matchup que le gusta tanto a él jugar y encima con la Sejuani en la jungla para bustear a los melees de las solo líneas, pues te va a piquear un Zaylas. Evidentemente. Evidentemente. Bueno. Echándole... Echándole cojones, ¿eh? Closer. Las cosas como son, ¿eh? Echándole cojones gordos, ¿eh? Closer. Diciendo... Voy a dejar el matchup abierto y me voy a piquear el lado del matchup que a mí me salga de los cojones. Me voy a quedar con la Akali sabiendo que me va a contestar con Zaylas y me la va a pelar, ¿eh? Sí, hombre. Enseñando el Yone, ¿eh? Uf, vas a depender mucho de... Bueno, no sé si el Jax va a inventar y va a acabar siendo... Vamos a ver si el Jax va a acabar inventando y va a acabar siendo... Ojo, a Zir. Enseñando a Zir, ¿eh? Ahora va Burdol y manda a la Akali en top y te peta la cabeza, ¿eh? No va a ser el caso finalmente. Ahí está. Buscando un poquito de ranguito, ¿no? Para Burdol no le han baneado el Jace, no le han baneado el Heise y parece que se lo va a quedar. No me puedo creer que Viper haya seleccionado antes a Zir que... ¿Cómo? El Jace pintaba bien ahí, yo creo, ¿eh? El Jace a mí me daba flow bacano que pintaba bien. Aunque ya vimos ayer también que el casante funciona... Funciona bastante decente contra el Jax. Vamos a ver qué tal acaba saliendo. Un poco popurrí, ¿no? Por parte de los dos equipos. Vamos a tener prio de medio con el Azir contra... Evidentemente contra la... contra la Akali. Vamos a ver closer cuánta magia puede hacer con el bicho. Ya hemos visto a Zeka hacer mucha magia con el bicho. Vimos antes de ayer a Chobi también hacer extremo... No, mentira. Ayer... Es que ya no sé cómo pasan ni los días. Ayer vimos ya a Chobi también hacer mucha magia con ese bicho. La pregunta es cuánta magia puede hacer closer con esa Akali. Le tengo bastante fe al Karma Real, ¿eh? No sé si le tengo tanta fe a que lo jueguen bien. Pero... le tengo... le tengo bastante fe. A ver, dentro de lo que cabe es igual el tercer pick que ha jugado históricamente mejor después de salir a esa Akali. Zeka el Azir, ¿no? Pero sí que es verdad que ya no hemos visto esas partidas tan locas con el Azir. Hemos visto buenos Azirs, tal... Buen gameplay por parte de Zeka, tal... No sé qué. Pero ya no hemos visto esas partidas de qué cojones estoy viendo, qué cojones está haciendo. Va todo loco. No ha sido tan exagerando, ¿no? Veremos qué tal lo hace. Ahora sin esos dos picks, bueno, y teniendo uno de ellos en contra. Porque realmente se ha piqueado Akali Blind Closer y se la ha pelado. Efectivamente, señores. La ha piqueado Blind y se la ha pelado durísimo. Evidentemente, el Azir que funciona bastante bien, ¿eh? Contra la Akali, aunque hay cierto margen de skill matchup. Pero lógicamente funciona bastante bien y sobre todo al principio te consigue presión de forma gratuita. Tengo de ganas de ver la bolding porque yo creo que el karma real van a sacar prío. O deberían sacar prío, yo creo. In my books eso pone, ¿no? Que deberían sacar prío. Otra cosa es que luego acabe siendo así o no. Se viene intensita la primera partida, gente. Se viene primera partida intensita. Vamos a ver si Hangualife puede arrasar realmente o si por el contrario, de verdad, Sandbox le va a poner las cosas complicaditas. Cierto, la predicción. Debería poneros una predicción para que vosotros mantengáis a raya esa tremenda ludopatía que me lleváis. Así que vamos a poner pequeña Predixao. Ahí está. Bueno, pues vamos a ver. Hangualife contra Sandbox. Hangualife, que va a ser lado azul. Sandbox, que va a ser lado rojo. Dale, le tengo Festa Bolden, ¿eh? Yo quiero pensar que van a ganar... No sé cuánto necesitan para... Ahora mismo, después de todos los cambios de números que ha habido y demás, no sé ahora mismo cuánto necesita. Habría que ver exactamente cuánto necesita tanto el Real como la Karma para tumbar la torreta del Heimer. Cuidado, ¿eh? Kingen, que va a obligar a flashear aquí a... Va a obligar a flashear aquí a Wheeler, ¿eh? Se pega con el Burdol que va a tener que dar la vuelta por detrás. Cuidado que estamos viendo ya bastantes... Ha pasado ya bastantes días que estamos viendo esos nivel 1s traviesos. Bastante, bastante traviesos buscando hacer invade. Cuidado que va a perder encima un mal asunto, ¿eh? Creo que ese último lo ha pillado en cuanto a experiencia se refiere, pero se ha quedado dos minions de experiencia por detrás y eso significa que va a subir más tarde a nivel 2. Quiero ver cuánto necesitan para tumbar la torreta del Heimer. Si te vale con una Q de la Karma y una Q de la Real. Auto-ataques es más putada, ¿eh? Necesitas bastante. No. Dos Qs. O sea, una Q de cada uno y un auto-ataque. Pero aún así, una Q de cada uno teniendo en cuenta el poco cooldown aunque tienen las dos Qs tanto para el Real como para la Karma. Creo que no está mal, ¿eh? No está mal. Mira Mantra Q a la frente del Heimerdinger. Cuidado, Viper, que se quería tirar hacia adelante. Buen escudo de la Karma para que salga positivo. Para que me salga positivo. Mi pana, ese tradeito en medio. De momento, evidentemente, como hemos dicho, debería ser presión. Fijaos, ¿eh? Closer que también tiene confianza en su Akali, ¿eh? Y no es para menos. 88,9% de win rate. Ocho victorias, una sola derrota para Closer con ese pick. Pero, uff, estás hablando con el señor que más ha masterizado igual ese pick, ¿eh? Es que, cuanto menos, para ponerte tenso, para ponerte nervioso. Graciel Jax, de momento, primera wave. Evidentemente, después de haber llegado tarde, o relativamente tarde, ¿no? A esa wave, después del medio invade, ¿no? Que estaba intentando hacer el Jax. Bueno, cuidadito el tradeo aquí sobre la serie, bastante bien. ¡Ay! Que te van a pegar el all-in, la Karma, que igual se mete en un problema, o no, ¿eh? O igual en el problema lo tiene el Heimerdinger. Se han quedado los dos supports bastante, bastante tocados. Ha sacado un buen tradeito. Envy, es importante que esté bien de confianza. Es muy importante que esté bien de confianza. Y fijaos, ¿eh? Como con el Karma Real coge espíritu contra el Heimerdinger. Es que la gente lo tiene tan infravalorado, pero tan, 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 tan infravalorado. Es de verdad exagerado. De verdad, es una exageración. Buscando pushear un poquito más. Cuidito que se están empezando a quedar ya sin maná. Bueno, el Heimerdinger está ya muy tocadito de maná. Y el Real también está justito ahora mismo. Si no, fíjate, eso permite a Viper jugar un poquito más adelantado porque si no en esa situación pues evidentemente le hubiesen, le hubiese pegado W, WQ y no lo hubiese dudado, ¿no? Intentando, Klitt, ayudar a sus compañeros a que puedan rebotar esa wave y se puedan baquear sin mucho problema pese al control de zona que estaba teniendo ahora mismo la botlane de Sandbox en medio que se va a tener que conformar Closer no puede acabar quedándose con esos minions simplemente va a tener que asegurar la experiencia y poquito más aprovechando Zeka el hecho de que la Ciri es más fuerte en este punto y de que puede farmear más rápido esperando Closer, ¿no? su momento escondido bajo las piedras escondido en la profunda sabana sabiendo que en cuanto consiga ahora que la acaba de conseguir de hecho nivel 6 pues a partir de ahí se puede bailar un poquito más, ¿no? a partir de ahí hay más margen para la play hay más margen para molestar al Azir ya veremos si acaba siendo así o no Zeka que se ha vaqueado ya tira Teleport acabando ahí está de farmear Closer que va a rebotar la wave y se va a buscar vaquear también si ha esperado una wave más vamos a ver para comprar qué porque entiendo intuyo que no se ha querido vaquear en la anterior wave como ha hecho Zeka básicamente porque tenía algo igual que comprar ¿no? el alternador o no sé cómo se llama en español bueno de hecho ya no me acuerdo ni cómo se llama en inglés tampoco pero alternador o algo así ¿no? si no me equivoco buscando ya primer mini power spike no llega power spike entero pero primer mini power spike para poder empezar a tradear correctamente con el Azir ¿no? empezar a que el Azir esté un poquito asustado sabiendo que bueno según cómo te puede pegar el Olin y la Cali si te calientas intentas meter un Olin y la Cali te humilla pues evidentemente si la Cali empieza por delante luego no hay no hay muchas maneras ¿no? de darle la vuelta a eso así que tiene que jugarlo con cuidado y defensivo de hecho fijaos como el Azir ahora ya se coloca un poquito más atrás sabiendo que bueno a partir de nivel 6 la Cali es más peligrosa y que hay que ir con con cuidado en la medida de lo posible cuido el Olin que busca aquí la karma que tiene que uf 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 mucho cuidadito ha flasheado el Heimerdinger va a tener que flashear Envy también estaba llegando también la Sejuani van a cambiar flash por flash va a tener que gastar también Envy ese ese heal estaba llegando y a Clite para intentar molestar bastante bueno cuidadito aquí Closer que todo llegaba bien ese derrape shurimeño del Azir mientras tanto Hangulayf que aprovecha lo que ha hecho gastar en la botlane al karma real para intentar asegurar ese primer dragón de la partida dragón a tecnoquímica poquito más de Tenacity aunque realmente contra contra la composición de la derecha la Tenacity tampoco te renta demasiado normalmente te renta te renta muchísimo te renta una auténtica barbaridad pero en este caso la Tenacity no renta tanto teniendo en cuenta que no es tanto CC sino que bueno ya veremos pero te vendría por ejemplo una grieta de montaña o una grieta pese a que no sea de las mejores de océano que no va a ser el caso porque el siguiente dragón es de océano así que una grieta de montaña sería lo mejor realmente para Hangulayf para tener espacios más pequeños para dodgear lo cual es bueno para el Heimer y es bueno para la Sejuani para la hora de hacer engage incluso para el Azir y sobre todo pues poder te llevar un alma de bueno conseguir un alma de montaña que esos escudos que se te regeneran rollo pasiva del malfite pues te van a denegar bastante daño del pokeo que te puedan ir haciendo sobre todo el Real la Karma y el Real buscando moverse ya Hangulayf hacia la parte de arriba del mapa buscando quedarse ya con ese heraldo de la grieta tenía la ventana abierta no parece que esté a timing y a tiempo sandbox de pelear absolutamente nada con lo cual van a ser de hecho fíjate la Karma ya ha ido hacia la parte de abajo del mapa bien Viper ahí dodgeando bastante jugando con el límite jugando con el límite dodgeando todo hacia adelante para que no pueda hacerle daño Envy era una buena idea intentar colapsar ahí con la ultimate el mantra Q pero Viper que sabe cositas y ha acabado dodgeando absolutamente todo pese a que estaba justo al costadito de la pared pues al final lo ha llegado todo haciendo el amago hacia adelante buscando quedarse ya con la primera plaquita la Karma y el Real pushando bastante cuidadito que baja la Cali les podría endivear aún queda Wave el Heimerdinger que le van a quitar todo la Karma que lo hace bien contra esa Zeri la va a acabar burceando finalmente el monito pasa a tanquear directamente el mono todo que ya he dicho ya me la pela yo de aquí no salgo no sé si es que pensaba que había cambiado el agro o algo por el estilo pero van a conseguir llevarse dos kills el monito que mata a la bola inentera estaba llegando la Zir pero ella llega demasiado tarde como para poder ayudar a sus compañeros no tenía teleport así que ha tenido que ir andando Flash y heal también por parte de la Zeri que aún así ha acabado muriendo y vamos a ver la repetición aquí lo tenemos le limpia las torretas el Real como puede buena W de la Karma obliga a flashear directamente a Viper y aquí podría salir hacia atrás ha decidido seguir tanqueando cuando igual a ver no te ibas a salvar realmente porque te ibas a morir estaba llegando la Zir por el otro lado con lo cual yo creo que te ibas a morir de todas maneras pero ni siquiera ha intentado salvarse no sé si es que tenía claro de que igual de que igual estaba llegando la Zir y que prefería que la kill se la quede el Heimerdinger yo la verdad prefiero que se la quede el Heimerdinger antes de que se la quede la Zir si soy a la posición de sandbox y ahí está Heraldo que van a acabar usando cuidito Zeca que ahora se puede meter en un problema va a tener que salir con el derrape Churimeño probablemente el combito que es bueno está llegando ya el Heimer para poder ayudar a su compañero Zeca que se había quedado en la botlane después de haber bajado a ayudar han hecho reset por medio directamente la Zeri y están volviendo ya cada uno a su posición natural en la parte de arriba que de momento están bastante de pana está consiguiendo ventajas Kingen Burdol que le ha dolido el quedarse por detrás el perder esos tres primeros minions y quedarse por detrás en experiencia ya no digo en oro que también pero el hecho de quedarse por detrás en experiencia le ha dolido a nivel de control de la línea se le nota que le ha dolido a nivel de control de la línea aún así está 10 minions por detrás con lo cual no es tampoco mucho problema más teniendo en cuenta bueno pues cómo es el casante que ahora a partir de ahora en este en cuanto pillé primer item pues cuidadito a partir de ahí ya sabemos cómo es el mid game del casante que no da no acaba de dar toda la risa que podría dar la parte buena para Sandbox es esa que el casante no se ha quedado pese a lo que le ha pasado a nivel 1 por ayudar al Wukong a que no se la liasen aunque le ha pasado a nivel 1 consigue aguantar bien la línea y también la parte más positiva yo diría de hecho que es la más positiva es el hecho de que efectivamente la Cali va bien la Cali tiene dos asistencias por desgracia para ella no se ha podido llegar a esa segunda kill que se ha acabado llevando el mono pero la Cali va bien farmeada va de hecho 10 minions por delante del Azir dos asistencias buen dinerito ya tiene el primer item ya tiene el cinturón Hextech bueno cositas ¿no? se vienen cositas al canal debe estar pensando la Cali que poco a poco a medida que vayan pasando los minutos va a empezar a ser más y más y más peligrosa fíjate como la Cali ya le tiene que respetar bastante duro y ahora la Cali en este punto ya farmea muy rápido se va por la wave le pega un par de Qs no puede tradear mucho el Azir porque al final ya lo estamos viendo la Cali se le tira la W delante de su cara así que está teniendo control de la Milden con bastante facilidad sale el dragón el primero recordemos se lo ha llevado Hangualife ahora la posición la tiene Sandbox cuidoito el flanqueito del Heimerding que se te puede liar está llegando el casante a puro andar a pico pala pico pala andando andando y vamos a ver si lo disfrutamos intentaban sacar el dragón vamos a ver si lo pueden volver a sacar porque la Sejuani tiene visión y está medianamente cerca va a entrar pero estaba demasiado lejos para poder robarlo clic lo han sacado bien de esa zona van a acabar asegurando ese dragón de océano va a salir grieta infernal grieta infernal que yo creo que le viene le viene bien a Sandbox el alma a ver el alma infernal siempre le viene bien nadie te dirá uy no por favor no me des un extra de daño no lo quiero no evidentemente no todo el mundo está contento con ese extra de daño pero así que es verdad que otro tipo de bueno probablemente otro tipo de grieta por ejemplo de las que podrían salir la Hextech hubiese sido bastante mejor para Sandbox aún así pues bueno puede acabar siendo muy molesta la Kali con el Burst de Damage creo que puede ser muy 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 molesta y luego el Erreal el Erreal puede ser una tocada de huevos que te vaya proqueando todo el rato el Burst el splash ese del alma todo el rato todo el rato con las Kuz a medida que va pegando el Erreal acaba acumulando mucho daño ya lo sabéis suele acabar muchas veces máximo daño de su partida incluso perdiendo así que lógicamente ese extra de daño podría estar bien y ya lo digo directamente por la grieta ya hemos visto que cosas como Heimerdinger como Sejuani como Azir si todo el mundo está juntito mejor ¿no? si todo el mundo tiene poco sitio para esquivar mejor para ejecutarlo y en este caso pues todo lo que sea darle espacio al Erreal bienvenido sea cuidadito que le quiere hacer el all-in Burdol podría matar al Jax el Jax que se ha tirado ultimate parece que se podría salvar le quiere seguir persiguiendo Burdol estaba llegando también el mono está llegando todo el mundo el ultimate del Erreal que no pega por muy poco se va a acabar librando Kingen se va a acabar librando Kingen sobre todo ha conseguido Dodger ese knockback que le tiraba el casante debajo de torre si le hubiese pegado y le hubiese mandado hacia atrás de nuevo se hubiese tanqueado un torretazo más y creo que con eso hubiese sido suficiente para morir lo ha hecho bien acabando con la esquivadinha finalmente Kingen y se va a acabar salvando aún así fijaos aún así Sandbox a todo esto está está ok está bien está ok tienen a M un poco por detrás que ya lo estamos viendo le está empezando ya a temblar un poquito el pulso pero cuentas con el Erreal así que deberías estar a final del día deberías estar bastante fresco segundo heraldo importante que se haya quedado muy importante que se haya quedado ese segundo heraldo Sandbox porque con ese segundo heraldo Hangualife iba a conseguir torreta de medio ibas a poder ya poner la torreta de la Cira ahí y la cosa se te cambiaba mucho cuidadito que quieren divear aquí al casante viene el teleport el Jax está en problemas ya ha gastado el Ghost antes así que va a ser kill gratis vamos a ver para quién se la va a acabar quedando finalmente el casante pensaba y confiaba en que la retracción de Sandbox no era por allí que simplemente estaba el casante solo y que con 3 podían buscar divearle pero claro te has encontrado con el teleport de la Cali te has encontrado también evidentemente con la cobertura del Wukong van a pegarte una paliza bastante contundente Kingen que se va a acabar muriendo kill gratuita para el casante que le va a venir bastante bien bastante fresca cuidadito la Cali que se quiere tirar a por el Heimer lo hace perfecto lo va a acabar bursteando quería salir de ahí la Sejuani que ha conseguido pararle el dash del ultimate aún así parece que la Cali podría escapar no no va a escapar va a tener que flashear le flasheé detrás la Sejuani pero la E de la Cali es buena le va a pegar igualmente el no cap se quiere ir hacia el otro lado Dogea bien pero hay tanto Dogea a este amigo que al final le acabaste dando la kill a la la kill a la Zeri casi salía más a cuenta que te matase la Sejuani pero al final le acabaste dando la kill a la Zeri no ha querido flashear de primeras closer pensando que realmente podía escapar a través de la piña de la Sejuani si hubiese simplemente flasheado y petado la piña se hubiese escapado se hubiese escapado sin ningún tipo de problema pero ha querido apretar y al final te ha salido caro vemos aquí como pensaban que era un 1 contra 3 y no amigo ni 1 contra 3 ni nada ni 1 contra 3 ni nada compañero de hecho tenías un 4 contra 3 en tu contra vemos aquí el Heimer lo hace perfecto vemos aquí como muy bien le corta la segunda la segunda ultimate la segunda partida de la ultimate y aquí vemos si hubiese querido flashear primero y petar la piña se hubiese escapado sin problemas flashean los dos y aquí lo vemos casi mejor no haber docheado eso porque al final llega Viper y es el que te acaba rematando no tienes más remedio cuidadito Viper que con la serie puede acabar siendo problemita gordo de hecho bueno pues en ellos confían fijaos que tiene casi mil de oro de ventaja eso es lo lo que mantiene a Hangwell Life igualado en el marcador de oro con Sandbox lo bueno para Sandbox es que el dinero está bien colocadito en el señor que quieres que esté colocadito que en este caso es la Cali buscaba empezarse el dragón ya Sandbox buscando empezarse ya el dragón aprovechando bueno cuidadito aquí Viper que tiene que salir de esa zona aprovechando sobre todo que bueno has tirado ya torreta de medio y ese debería presionar más a la Zeri fallando bastantes skillshots él es real y eso evidentemente son malas noticias para ellos es importante que el es real consiga consiga meter esos skillshots cuidadito la Cali que consigue dodgear todo lo que le han tirado perfectamente deberían ser capaces de llevarse el dragón está por la parte de arriba la Sejuani aquí lo estamos viendo se lo va a acabar quedando Willer sin mucho problema dragón que se va a quedar Sandbox segundo dragón de la partida mucho cuidadito quieren buscar defender en el otro lado el monito que entraba y le pegaba un poquito la vara en la cabeza el señor de la vara le pegaba en la cabeza al Heimerdinger que de momento también va bien de momento también va fresquito pero habrá que sacarlo adelante cuidadito el Azir que pone su propia torreta y ahora es Burdol el que tiene el que tiene que salir de ahí el que tiene que escapar sabe el Azir que si tira la torreta puede poner automáticamente la suya y como cambia la película de tener tu propia torre defendiéndote a estar debajo de la torre del rival vamos que si cambia la peli cambia bastante Envy que poco a poco va escalando sabiendo que su power spike va a llegar prontito está cargando ya la lágrima no le queda tanto de lágrima no le queda prácticamente nada ya de hecho la va a tener 100% seguro antes del siguiente dragón no creo que vaya a tener ítem otra vez antes del siguiente dragón va a tener simplemente el martillo de Colfield probablemente y ya está y las botas terminadas las botas de CDR terminadas es importante que el Erreal que el Erreal pegue es importante que el Erreal señores pegue porque si el Erreal no es capaz de meter las habilidades va a tener una vida mucho más fácil mucho más tranquila Hangualife así que efectivamente necesita sandbox que Envy esté acertado de momento no demasiado pero por suerte para él pues está bastante even con la serie en cuanto farmeo no se ha muerto de momento no está siendo horrible por su parte que es un poquito lo que lo que le estábamos pidiendo evidentemente Viper es mil veces mejor que Envy pero veníamos pidiendo eso que Envy pudiese aguantar y pudiese salir más o menos católico de esa primera parte de la partida y de momento pues bueno ni tan mal de hecho va a acabar cargando ahora la la Muramana la tiene ya prácticamente cargada y cuidadito uff ha fallado la el Akali si no no sé si se podía librar si no no tengo claro que se pudiese librar de esa Kingen porque con la E encima no puedes hacerlo de saltar al War te iba a perseguir igualmente te iba a meter la segunda activación de la ulti no sé si lo sacabas adelante ha tenido suerte hay Kingen que ha fallado closer la E para volver a saltar porque si no la cosa se te hubiese complicado la parte buena para Envy es esto que aunque Viver vaya por delante puedes confiar puedes confiar bastante en poder tener más o menos presión de medio teniendo en cuenta que es eso Viver no tiene torreta detrás que le ayude ultimate del Real para darse cuenta de que efectivamente estaban buscando un Nashor traviesito estaban buscando un Nashor bastante bastante traviesito si es que de verdad no tienen vergüenza ninguna se va a baquear todo Hangualife quiere pushear un poquito más el Real y aquí lo vemos ya se le ve fresquito dos espaditas largas y esas botas de CDR esas jonias muy muy importante dos ítems ya también para la Kali con Merckx los dos acabado yendo las Tavis en este caso el casante pero con Merckx para asegurarse de que el Heimerdinger y la Sejuani pues no te molestan tanto al final el engage ese es importante así que en la medida de lo posible tener tenacidad debería ser muy importante cuidadito que quieren ir a por Closer y cuidadito que en medio quieren ir a por la Serie tiene que acabar flasheando Viper lo ha jugado bien ahí Willer y en el otro lado cuidadito que la Kali quiere jugar el uno para dos sabiendo que está llegando sus compañeros también se quiere tirar a por la Sejuani la va a acabar rematando está llegando Zeca para intentar ayudar también Burdol parece que se puede acabar salvando finalmente Closer pivota muy bien le va a acabar pegando la Q van a conseguir rematar finalmente al Jax cuidado cuidado le empiezan a temblar las piernas a Hangualife muy bien jugado por parte de Closer que ha estado jugando durante bastante rato ese dos para uno y luego cuando ha llegado ya toda la tropa Goofy ha conseguido escapar consigue llevarse la kill bastante de gratis no se lo pueden contestar muy buenas noticias muy buenas noticias para Closer buscan ya ir hacia la zona del Nashor y es que claro se ha muerto el Jax se había muerto también bueno no sé quién más la Sejuani que está saliendo ahora de base pero evidentemente no va a llegar a tiempo para smitear y cuidadito el turn porque están 3 contra 5 y esto podría ser muy malo para Hangualife vamos a ver si pueden escapar todos ahí está se van a acabar llevando finalmente esto Closer que igual están problemas quiere escapar hacia el otro lado me parece que se va a morir ahí está efectivamente se ha quedado encerrado no había forma ya parecía de escapar han tirado teleport a la parte de arriba para encerrarla en ese sentido pero bueno es Nashor y es un Nashor que se quedan 4 personas en Sandbox se lo quedan 4 personas así que está bastante bastante fresquito parece que Sandbox ya después de la muerte de la Kali no van a querer pelear por el siguiente dragón teniendo en cuenta que bueno pues la Kali tampoco tiene teleport así que va a ser un dragón que va a conseguir asegurar Hangualife pero vamos a ver ahora cuánto puede sacar con el Nashor y si realmente se puede poner ya bastante oro por delante porque es lo mismo que vimos el otro día dominio de Quantum Freaks pero no acababan de desengancharse en cuanto a diferenciador se refiere en el marcador no acababan de desengancharse y eso se acababa notando bien jugado aquí por parte de Closer muy muy clean llegaba Burdol lo aparta Zeca pero le da bastante igual apartan a Kingen no se lleva a Burdol con la ultimate a Kingen hasta el otro lado del buro donde le esperaban también el monito le esperaba también la karma y le acaban pegando tremendísima bursteada vamos a ver cuánto puede sacar Sandbox tiene torretes aún de Tier 1 con las cuales poder aumentar bastante la ventaja cuidadito Kingen se le va a robar la ranita Willer le saca el dedito como diciendo gracias por el puleito bro muy amable por tu parte y buscando ya ir de nuevo hacia la calle central ahí está ultimate por parte de Real intentando limpiar cuidadito el Real que ya ya empieza a estar en zona zona modo fresquito zona modo fresquito el Real que parece que estaba muy de pana que no estaba haciendo tanto empieza a estar en un punto que dices cuidadito con este señor que igual nos da por culo ahí está tercer ítem para él va a empezar a meter los slows esto también va a permitir que sea más fácil para él conectar las habilidades y es un burst de damage que también va a ser bastante bueno con lo cual llega el momento del Real si Envy lo juega bien Sandbox puede sacar esta partida delante si realmente lo juega bien Envy pueden sacar esta partida delante rotando ya para hacer la cobertura hacia la parte de abajo ya han conseguido la torreta de tier 1 de top van a querer buscar también la torreta de tier 1 de la parte inferior del mapa buscando abrir mapa todo lo posible para que Hangualife no pudiese hacer lo que le hemos visto hacer los últimos minutos que era tener un control de mapa bastante decente para realmente no tener torreta de medio para realmente no tener torreta de medio buscando ya ir hacia arriba Burdol se le sacaba al Nashor apenas en 10 segundos ahí está llegando para limpiar un poquito la wave nivel 15 nivel 15 ya para Burdol nivel 16 ya para la Kali muy importante eso también nivel 16 para la Kali todos los puntitos sobre la ultimate pegando bastante duro cronómetro también para ella que aún así sigue siendo ítems no parece que vaya a poder comprar mucho la Kali ahora lo veremos pero antes del dragón no parece que vaya a poder comprar un ítem entero yo creo que seguro que no vamos a ver si quizá medio ítem pero el Wukong está en un buen punto dos ítems más cronómetro bien para la pelea por el dragón vemos como tiene una cantidad industrial de armadura ahora mismo el casante bastante armadura para él va a tener que tener un poquito más de resistencia mágica de cara a las siguientes peleas porque el Azir va a empezar a picar ya bastante está escalando ya bastante fresco vamos a ver si el Azir llega al llega al gorrito antes del dragón porque podría ser clave eso que fueran capaces de llegar al gorrito antes del dragón ha conseguido llegar al tercer ítem la Zeri antes de ese dragón vamos a ver si consigue llegar también el Azir no lo creo pero podría ser muy importante pues mira la Kali sí que ha llegado se ha comprado directamente el Zonias así que ni tan mal un minuto y 18 segundos solo para el dragón vamos a ver el casante no creo que tenga que tenga ítem le vendría bien un ítem terminado de resistencia mágica la verdad para poder tanquear bien fresco en esas peleas pero de momento no parece el caso limpiando cuidado que el Real está en el punto que te limpia las torretas del Heimerdinger de una Q y eso hace que el Heimerdinger tenga pierda mucho del control que normalmente él tiene y la molestia que él pone poniendo las torretas y tal que hay que pasar por en medio el Real puede tirar la Q desde fuera de rango de la torreta del Heimer y hasta en el punto de que por cada Q que tira limpia una torreta con lo cual el Real ya puede empezar a anular bastante al Heimerdinger ultimate aquí por parte del Real intentando pokear y sobre todo impactar sobre la wave llegando con el teleport ahora el Jax buscando defender la parte de abajo del mapa el control sobre el dragón de momento es bastante para el equipo de sandbox se les ve se les ve bastante bastante bien vamos a ver a partir de aquí cuanto fijaos el Real te quita la torreta de una Q es que claro fíjate las tiras y no sirven para prácticamente nada ahora mismo las torretas del Heimerdinger no sirven para prácticamente nada cuidadito el flanqueo que buscaba la Cali está también el mono ojo porque podría entrar por la espalda y está el mono va a querer meter el combo la Sejuani en problemas la ultimate del Real que ha pegado tremendo golazo no ha pegado sobre nadie bastante un lucky aquí para para el equipo de sandbox si la ulti del Real lo hubiese pegado probablemente igual se llevan a uno quien sabe si a dos incluso necesita como el comer sandbox que el Real que el Real pega habilidades porque ahora mismo si lo consigue se limpia prácticamente a todo el mundo buscando ya al dragón les han conseguido zonear bastante les han conseguido zonear bastante la Sejuani sigue estando en medio así que parece que no hay ningún tipo de posibilidad de acabar llevándose ese dragón va a ser dragón asegurado por parte de sandbox que se quedan a uno solo del alma más daño para la Cali más daño también para el Real aquí lo vemos cuidadito van a tener que dejar igual algún ward porque han visto que pasaba la ulti del Real para chequear y ahora se lo van a comer igual ahora se lo van a comer igual cuidadito que no lo están viendo vamos a ver si llega la karma a tiempo para poner un ward porque no lo saben no lo saben y ahí está lo va a intentar robar la karma con un mantra casi consigue llegar a esa zona se quiere tirar la Cali lo va a parar con todo clit han usado la ultimate del Real en contra de sandbox han usado la propia ultimate del Real en contra de sandbox el Real ha tirado ultimate ha visto que no había nadie en el Nashor y han dicho vale pues no se están haciendo Nashor así que vamos a vaquear y esa propia ultimate del Real le ha dado una falsa confianza porque si el ultimate del Real ha pegado sobre el Nashor y no se lo estaba haciendo nadie pero estaban tanto el Azir como la Sejuani bastante cerca y ya lo veis ya lo veis que directamente el Azir simplemente con que alguien le tanquee el Nashor el Azir solo ya llegados a este punto con nivel 17 se baja el Nashor el solo se lo baja se lo baja muy rápido Nashor entonces ahora para Hangualife que con eso hace algo que hacía tiempo que no pasaba que es ponerse por delante en cuanto a oro lo hemos dicho bastante dominio de sandbox durante toda la partida pero claro hay que transformar eso cuidadito el monito quiere saltar sobre la Sejuani va a tener que tirar la ultimate para buscar hacer un poquito de disengage le es real que lo vuelve a fallar todo es increíble no pega nada o sea no está pegando prácticamente nada fíjate lo que le pega realmente le ha pegado le ha quitado eso prácticamente de una Q a la Sejuani que es el tanque pero pero tiene que tiene que golpear fijaos lo mata de 5 Q de 5 Q mata a la Sejuani si pega de 5 Q o sea pega duro pega muy duro el es real pega muy duro el es real realmente si consigue aplicar las Q pega muy 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 duro el es real que quiere vaquearse cuidado que podría venir la ultimate la ha vuelto a recuperar buscando ahí está efectivamente buscando tirar el inhibidor cuidado que la Cali se quiere meter en medio de todo el mundo la van a sacar de ahí la apartan perfecto está llegando el casante intentan escapar todos con el con el Virtus que tiene la Sejuani van a acabar escapando y eso le da un poquito de espacio a Hangualife para acabar consiguiendo ese inhibidor de la calle superior gracias a ese Nashor que han conseguido Sneaky Sneaky ¿no? cuidadito la cazada que puede hacer aquí sobre el Jax le apartan bastante aún así no lo van a conseguir buena W por parte de la Zeri que empieza a piquear también las W de la Zeri empiezan a piquear también bastante Ultimate de nuevo de la Real deja bastante tocado a Zeca que tiene que ir hacia atrás y eso va a permitir que puedan limpiar la oleada y que puedan seguir defendiendo esa torreta de inhibidor del carril central la partida que sigue muy igualada ahora se ha distanciado más Hangualife pero claro estamos hablando ya de minuto 33 de partida así que 3000 de oro digamos que no es mucho cuando estamos viendo como la Real ya está en 4 ítems y demás cuidadito con eso la Kali que ya va a ítem de full daño va a pegar muy duro ahora va a pegar muy duro lo tiene en su mano realmente Samox poder ganar esta partida se le real hace una buena teamfight tiene las de ganar porque al final la Zeri no tiene nadie quien le proteja como tal la Kali yo creo que sola se puede si lo juega bien la Kali sola puede bustearse bastante a la Zeri con un poquito de ayuda del Wukong que le mete algún knock tal no sé qué yo creo que la Kali sola si lo juegan bien puede bustearse la Zeri y si hace eso luego la Real debería ser capaz de limpiar a priori debería ser capaz de limpiar cuidadito se van a encontrar aquí se lo va a encontrar Kingen con la con la Kali la Kali que va a conseguir vaquearse aún así aún no tiene no tiene para ítem evidentemente así que va a tener que ir así como va directamente hacia la zona del dragón con una zona del dragón que tiene controlado de momento Hangualife de momento lo tiene Hangualife buscando Dractar el Real maximizando el daño de esa primera Q lo máximo posible cuidadito con la W de la Zeri que pica muy duro pica muy duro le acaba de quitar bastante vida a la karma Genverdingen intentando molestar también al Real mientras que el resto de Samox está intentando entrar por la parte de abajo del mapa ahí lo tenemos están intentando ir hacia la parte de abajo cuidadito que les pueden acabar encerrando ha querido contestar Hangualife por medio pero están tres está rotando todo el resto de Samox y podrían colapsar aquí Kingen que podría estar en problemas el dragón que lo va a acabar asegurando finalmente Hangualife Samox que al final ni dragón ni defender medio se ha quedado un poquito de ni chicha ni limoná no has acabado haciendo prácticamente nada no has conseguido defender ninguno de las dos partes del mapa y así Hangualife lo ha aprovechado buena eh por parte del Real intentaba entrar clip pero evidentemente siendo una Sejuani es complicado que acabes cazándole Real parece bastante complicado que acabes cazándose Real tres dragones para cada uno de nuevo otra vez Hangualife sufriendo bastante para un equipo jugando contra un equipo que a priori debería ser de la parte baja de la clasificación debería ser un equipo de fuera de playoff el otro día ya lo vimos contra Quantum Freaks que sufrió mucho tuvieron que acabar en un backdoor épico esa primera partida que dominó pues prácticamente entera Hangualife y fijaos lo que pega el Real realmente si está acertado puede limpiarse la pelea al solo puede limpiarse bastante la pelea al solo pega muy duro vamos a ver si ahora también lo puede sacar adelante Hangualife que ahora pues cuenta con esos tres cas de oro de ventaja el alma que podría ser lo que decante el alma podría acabar siendo lo que acabe decantando cuidadito aquí el daño sobre sobre Wheeler el Azir por lo que sea también ha escalado bastante cuatro ítems para él mucho cuidadito porque va a haber mucho cronómetro de cara a la pelea por el dragón va a haber una cantidad industrial de cronómetros importante también evidentemente para la Kali el ser capaz de llegar a cuidadito aquí uh flashecito por parte de por parte de Clit que ha intentado baitearla de LR lo ha hecho bien y luego quería flashear tirarle la ultimate cuando ya no le quedase movilidad para escapar o intentar cambiar el flash por el flash pero el Real la ha acabado esquivando simplemente con el 6 step hacia el lado con lo cual va a acabar salvándose y van a acabar gastando ultimate de la Sejuani flash de la Sejuani buenas noticias para el Real intentando pegarle aquí un poquito a Viper el Azir que pega Durillo también ya eh el Azir empieza a pegar Buf empieza a pegar Durillo también van a intentar buscar aquí el engage pero me parece que no es demasiado bueno entra el casante por la espalda cuidadito que esto podría ser bueno para matar al Azir no lo van a conseguir tiene que intentar escapar Burdol de momento no muerdo a nadie pero Burdol que está muy en problema intenta meter el knock up lo va a conseguir parece que puede escapar el casante que es un es un campeón de League of Legends la verdad las cosas como son pero han dejado bastante tocados en general a Sandbox bastante tocados en general a Sandbox teleport por parte de Alakali teleport también por parte del casante se han curado cuidadito que Kingen no está un poco tocado uff ha intentado entrar el monito no va a conseguir robar esto vamos a ver si la pelea puede salir favorable para Sandbox que recordemos ha baqueado y están full de vida van a conseguir matar ahí al Azir y parece cuidadito que va a acabar no era Kingen va a acabar reviviendo la ultimate de la Real que es bastante buena consigue matar a la Zeri vuelve a entrar con todo lo que tiene Alakali consiguen rematar por el Azir que está pegando también bastante en la backlane van a conseguir matar al Jax el Azir que flashea bien pero fíjate en lo que pega el casante buenas tardes y bienvenidos a la fiesta del casante ha conseguido pegar el Real que ya lo hemos dicho si consigue pegar se puede hacer la teamfight pues fíjate cuadra kill para Envy que va a hacer muchísimo daño y cuidadito que están intentando pushear el medio terminan terminan igual terminan igual terminan tira bastante rápido las torres van a seguir pusheando igual terminan mucho cuidado que igual terminan no me lo podría yo estar creyendo el casante que quiere adelantarse ahí está van a pegarle la torre va a salir el Heimerdinger dentro de 6 segundos van a tirar la primera del Exo cuidadito que van a terminar esto han necesitado una pelea para pegar el Real y lo va a poder acabar el Heimerdinger que lo quiere matar lo va a parar el casante como puede el Real que no lo consigue lo va a acabar consiguiendo lo va a acabar consiguiendo se ha quedado a 10% de vida apenas Burdol pero ha conseguido apartar al Heimerdinger del Real para que consiguiese pegase para que consiguiese pegarle al al Nexo el Heimerdinger al final ha conseguido matar al Real pero ese último autoataque de momento mismos van dale otro karma Real que con el Real los desposicionamientos se solucionan para Envy y luego que es la mejor botlane que la gente no lo entiende dale 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 van a quitar al monito van a quitar al monito pues si piquean Zeri tío piqueas Karma 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 Sejuani y te quedas de pana de puro pana vamos a ver si quieren Zeri de nuevo van a volver a quitar a Ayumi Real Kalista o Karma Real Karma Real es mejor para Real Kalista también se puede jugar ahí está la Zeri nuevo piquea Karma Sejuani no lo dudes cero dudas cero dudas van a cambiar a mí me preocupa que no esté Envy en un pick que pueda esquivar cosas con facilidad me preocupa eso un poquito Heimerdinger Varus es verdad que no claro no han baneado el Varus han baneado el mono a diferencia de la anterior partida así que van a ir Heimerdinger Varus la botlane del pokeo en verdad en vez de ir el Varus podrías haber ido la Sejuani no sé si te la van a quitar o podrías haber ido Heimerdinger Sejuani sabiendo que el Varus luego lo puedes piquear porque ya está piqueada la Zeri pues mira van a ir la B tienes que irse Juani 100% tienes que irse Juani y va a ser el trío mágico no es con la H pero es con el Heimerdinger sigue siendo bastante trío mágico yo creo Envy no es mejor que Teddy pero en ningún universo en ningún universo mejor que Sandy bueno es que Sandy no era muy bueno tampoco podría llegar a ser el caso Sejuani efectivamente vale cantidades industriales de CC el nuevo metagente es el trío del CC el otro día lo vimos en T1 que fue Varus Varus Sejuani Ashe muy desagradable Varus Heimerdinger Sejuani también tiene pinta de bastante desagradable la verdad tiene pinta también de bastante desagradable te faltan huevos para piquear en medio nada piquéate en medio un yone o algo así caliéntate caliéntate closer piquéate una Irelia piquéate una Irelia recordemos que el mejor pick de closer realmente es Irelia lo que pasa es que no está muy en meta normalmente en medio pero pero es el mejor es el mejor pick de closer realmente las cosas como son van a quitar la Syndra que ya igual es un poco extremista de CC vamos a ver otro vanillito que pueden meter Sylas igual aunque Sylas es Melee yo creo que no lo van a quitar creo que van a provocar en plan si lo quieres si te hace ilusión piquéarlo piquéalo échale pelotas y piquéalo el favorito para ganar la LCK es T1 gente sin ninguna duda T1 después de Plusquilla después Brion vale pues vamos a ver Ari fuera Kasadin fuera también Kasadin para limpiar lo del CC hubiese estado bien también Akali un Sylas hubiese estado fresco también robando la ultimate de la B pero closer ha jugado una Akali muy buena como para que no repita y vas a provocar que piquen el Sylas igual pudiendo robar las ultimates ya va a piquear Sylas va a piquear Sylas y Sylas se puede meter en un problema aquí si que es verdad que tiene buena ultimate pero si van por detrás que tiene pinta de que van a ir por detrás en en farmeo o sea en presiones y demás y empieza por delante Samu si tienen que fechequear el hecho de tener muy 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 poquito rango contra tanta cantidad industrial puede ser difícil puede ser difícil Casante en la parte superior nada Fiora es un poco mierda la va a acabar piqueando Burdol pero Fiora yo creo es que el flow que me da Fiora es que es más baiteo que otra cosa me da que es literalmente más baiteo que otra cosa la verdad la verdad que es bastante bastante baiteo en general aquí le echas pelotas tío o sea con el poco rango que tienen realmente te podrías a ver es verdad que no quieres jugar el Renekton contra la Lulu eso si es cierto pero pero ya veremos cuidado con esto no veo mal la compo de Samox simplemente no me gusta el pick de Fiora porque al menos me hubiese gustado me hubiese gustado que tuvieran un counter pick que pudiese ganar presión en top que ya sabemos que la Fiora al principio no gana presión en top pero luego luego sí que es verdad que otra escalea pero al principio como tal presión presión en top no gana entonces bueno ya veremos también hay que jugar el matchup quiero decir tampoco es que el matchup siempre vaya a ser igual y depende de si el jungla te va a gankear o no entiendo que teniendo a la Sejuani lo que tú querías era tener tener un ADM top pero a verte a verte a verte piqueado un Yone con dos cojones que cojones haberle echado cojones y a verte piqueado y a verte piqueado un Yone o algo así en plan flow bacano encima Burdol que puede jugar el Yone te piqueas Yone ahí con tanto contra tanto melee y teniendo tu equipo que tiene una setup de muchísimo CC te piqueas un Yone ahí y vas volando durísimo pero durísimo vas volando y es un matchup que te va a ganar prio que te va a ganar el late game para mí hubiese sido Yone y es que encima es que ya no es que estoy inventando como diciendo bueno ya Enfric pero nunca sabes la champion pool tal no 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 que Burdol lo juega lo juega lo juega de puta madre el Yone lo juega de puta madre el Yone gente 100% tal cual bueno pues gente vosotros me diréis en 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 quien en quien en quien vergas confiáis gente si vais a confiar en Hangualife o porque error error al crear la predicción perdón perdón no me deja hacer la predicción gente no sé si hay algún algún mod pero que sepáis que estoy intentando hacer la predicción y no me deja me dice error al crear la predicción inténtalo de nuevo a ver si va a ser tu madre la que la va a intentar de nuevo eh perro a ver si va a ser la guarra de tu madre la que voy a intentar de nuevo a ver la estoy creando de nuevo eh como buena persona que soy porque sé que queréis apostar por sandbox porque os habéis venido arriba y queréis perder todos los puntos pero man lo de error al crear la predicción o sea eres tonto Twitch pregunta seria eh Twitch eres tonto como que elegir resultado ah que ya salto como ah me la han creado a los mods vale puta madre dale 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 pendejo dale 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 si señor bueno pues veremos eh a ver que puede sacar Burdol de esta es que joder el John entraba como picha al culo es que no quiero ponerme pesado pero pero entraba muy bien eh tan poquito rango no sé tío y creo que el John estaba de puta madre aquí siendo encima uno de los mejores picks de Burdol le ganabas la línea fácil tenías Prío tenías un buen matchup bueno vamos a ver el matchup en medio eh porque la Kalia decidió ir Ignite un poquito flow Ignite y debería ganar el matchup con eso o sea que me da me da la sensación de que me da la sensación realmente de que de que podía podía jugar a triple presión de línea sandbox eh bueno ya veremos adelantándose Closer click está preparadito eh para intentar hacer la mágica pero Closer que teniendo la W ya si no te pega las cadenas si el Silas no te pega las cadenas ya puede decir misa ojo flashecito pues lo van a matar eh aprovechando que Closer no tiene flash lo van a acabar matando ya no tenía la W tampoco no sé si es que no tenía la E de vuelta aún o no ha reaccionado a tiempo pero van a aprovechar para matarle flash de la B primera sangre para Hangualife primera sangre que encima se va a quedar el Silas se la acaba de regalar ¿no? de servir en bandeja de plata aquí la B ha campeado eh ha campeado bastante click ahí se ha esperado bastante rápido vamos a ver la repetición claro se tira aquí le gasta la W gasta hace que también las cadenas pero ya no había mucho margen no había mucho margen para sacar ahí eso delante la verdad bueno ya veremos aún así la Akali que no ha perdido mucho pero sí que es verdad que le has dado 400 de oro de gratis al 400 de oro de gratis al Silas que no es lo que más te ilusiona en tu vida ¿no? no es la cosa que más te ilusiona en tu vida la verdad cuidado que el el casante ya se pone farruquito ¿eh? el casante ya está con ganas de ponerse farruquito sí señor cuidadito el tradeíto que es bueno por parte de Zeka ya sabemos que este matchup bueno que le pregunten a Scout ¿no? ¿qué pasa si el Silas empieza ganando este matchup? que se lo pregunten literal que se lo pregunten a Scout o sea yo os digo o sea sí que es verdad que evidentemente te la ha solucionado la vida esto ¿no? pero no acabo de entender por qué no banearle en segunda rotación cuando aún no ha piqueado Zeka por qué no banearle los Silas y las Akalis y tal de verdad son cosas que me cuesta comprender lo juego ultra bien tío me da igual que no es que no va muy bien el Silas aquí me da igual te va a follar la cara igual cabrón que no lo has visto jugar el muñeco ojo ultimate ha subido ¿eh? uy 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 ha vuelto no ha querido rematarle no lo remataba con eso ha visto a la B pero no ha querido tirarse ¿no? se acaba el 1x1 pero lo remataba con eso ¿no? con la ulti para adelante lo remataba seguro no claro te quedabas tirado para adelante con lo cual yo creo que la B te remataba pero pero lo mataba ¿no? o sea estaba viendo la B eso 100% seguro y se ha tirado para atrás porque estaba viendo la B pero esa segunda ultimate no lo mataba bueno aún así ha ganado ha ganado el tradeo subiendo bien a nivel 6 se ha conseguido salvar Zeca eso sí ha tenido que acabar gastando el flash cuidadito que el setup de la zona del dragón es más bien una puta mierda por parte de Sandbox aún así el turn sí que es mejor ¿eh? grande y la ball en el handwallet te aguanta el dragón para que no se te resete bien jugado cuidadito el slow cuidadito el slow que les empiezan a pegar le han puesto del revés Viper en problemas también tiene que saltar hacia el otro lado han hecho bien haciendo el turn rápido porque se estaban quedando encerrados dentro del dentro del pick del dragón cuidadito ¡uh! uno por uno sacaron el uno por uno eso son buenas noticias para la Cali realmente ha sacado el uno por uno ahora que Zeka tenía la ultimate ahora Zeka no va a tener la ultimate tú vas a recuperar la ultimate y vas a recuperar el ignite y con Zeka sin poder robar tu ultimate o sea que le vas y sin tener flash o sea que va a tener ahora una ventana closer de reventarle vas a tener ahora una ventana closer de reventarle esto acaba saliendo bastante bien para creo que sale bastante positivo para la Cali que además había farmeado ya toda la wave así que no ha sido mucho problema ¿no? bueno haciendo la mágica la wave está de culo la wave está lo que se conoce como de culo ahí está la va a acabar arreglando más o menos la la va a acabar arreglando más o menos la Sejuani porque evidentemente se había quedado del revés la wave de hecho fijaos va a 10 minions ahora por detrás la Fiora básicamente porque la Sejuani se le ha quedado 10 de esos minions ¿no? prácticamente buscando ya la zona del heraldo para Hangua Life cuidado Viper recibiendo bastante daño que él está con ganas de fiesta cuidadito que vamos a ver si van a salir a tiempo le han visto están yendo hacia medio vamos a ver si quieren ir hacia la parte de abajo están diveando en el otro lado Life está muy tocado casi se muere han conseguido esquivar la Q el Heimerdinger le pokea un poquito Ultimate del Varos la Ultimate del Varos igual tendría que haber venido antes no sé si es que justo ha subido al 6 igual sí pero tendría que haber venido antes de gastar la Q porque ahí lo podrían haber matado quizás a ver igual no lo podrían haber matado ha gastado el Heal la Lulu para sobrevivir a lo del Heimerdinger mucho cuidadito está llegando la Sejuani Ultimate con Vito te va a salvar de milagro Viper venía el teleport por parte de Zeca para buscar defender con la Ultimate también por robada de la Sejuani cuidadito que esto va a significar para Sandbox quedarse con el va a significar para Sandbox quedarse con el con el cangrejito y va a significar para Sandbox ir hacia el carril central pushear esa Wave Wave que va a perder la Zeri porque se ha quedado en bot Zeca vamos a ver la repetición salta aquí va a pegar las cadenas le pega la Q eso permite tirar la W a Zeca y la segunda activación del Ultimate para matarle pero yo creo que la Kali lo sabía le ha pegado la Q ahí sabiendo si te vas has gastado la Ultimate y no has matado a nadie y si te quedas te vas a morir tú también así que es uno por uno me vale tanto cero por cero como uno por uno las dos me valen sabiendo que luego se te abre la ventana a ti o sea pensad que ahora la Kali tiene tiene Ignite y tiene Ultimate y aún no puede robar la Ultimate de el Silas de la Kali con lo cual tiene ventaja ahora en el uno para uno evidentemente buscando el Heraldo en el carril central el Heraldo ese que ha conseguido antes Hangualive van a conseguir limpiar la Wave sin mucho problema el Heraldo que pega cabezazo han repartido un poquito los dineros pero la Kali que de momento se la ve se la ve que está bien se la ve que está fresquita buen guard aquí se lo van a quitar pero ha acabado ha acabado viendo que le venía el colapso y toda la rotación de hecho están viendo a Klit que estaba cubriendo en la parte de detrás por si había un posible diveo y eso es información muy buena que va a recibir la Sejuani se están pegando en el otro lado cuidadito cuidadito Kingen que igual están problemas hostia la ultimate la va a conseguir 2gear gracias al Ghost el slow te lo comes aún así igual vamos a ver si pueden sacarlo adelante ahí está carga la pasiva la Fiora te pega el Stullase Juani y va a ser kill para Sandbox kill para la Fiora en la parte superior ahí está el guardecito ese que aún no se había ido les ha dado información sobre Klit muy importante a Willer para decir vale voy arriba y estamos 2 para 1 100% seguro justo en el rebote de la wave de Kingen que está intentando pushear Kingen y lo han hecho perfectísimamente bien lo han acabado haciendo perfectísimamente bien señores así es así es cero fallos cero dudas vemos como la Fiora se ponía a tradear aquí buscaba la ultimate le petaba muy rápido 3 de las 3 de las marcas intentaba aguantar Kingen ahí para que no le petase la última ya bien la ultimate de la Sejuani gracias al Ghost pero fíjate te va cargando la Fiora puro autoataque va cargando la pasiva de la Sejuani y ahí está te acaban pegando el stun y no tienes mucho por lo que responder buscando quedarse con el dragón al menos Hangualife parece que lo va a conseguir el primero recordemos que ha sido para Sandbox entonces quedarse ese segundo dragón dragón de viento para Hangualife con lo cual el alma va a ser tecnoquímica le viene como picha cuidado 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 le da la vuelta a Zeca no me lo puedo creer ha llegado la B ha llegado la B para salvar el día buscaba divear closer a Zeca cuando parecía que con una Q básico lo iba a matar ha saltado la B clic que llega para salvar el día y le va a dar tiempo ¿no? a que Zeca le pueda dar la vuelta con la segunda activación del ultimate y puedan acabar matando finalmente a closer otra kill que va a acabar consiguiendo Zeca segunda kill que consigue gracias a gracias a la a la B que está remando ¿no? como para poner a Zeca por delante lógico y normal por otro lado la verdad intentar poner a Zeca por delante teniendo en cuenta que está en su mejor pick histórico pues me parece totalmente lógico y normal ¿no? se ha calentado ahí closer yo creo que el 1 para 1 lo ganaba creo que se moría bajo torre también pero me da la sensación de que ahí lo mataba le iba a volver la Q hacía Q básico y con eso mataba a Salsailas lo que pasa es que yo creo que se moría la Kali por se moría la Kali por los torretazos ¿no? pero aquí loblemos salta lo intenta remotar con la segunda yo creo que aquí le pegaba básico Q y se moría bueno bueno lo creo no 100% seguro y de hecho creo que había chance de que pudiese escapar creo que realmente había chance de que pudiese escapar pero estaba Klit para para ayudar a su compañero y darle una kill más de gratis para que siga escalando para que siga siendo ¿no? al final el que va a carrilear porque fijaos Viper no lo está pasando demasiado bien Viper no lo está pasando precisamente bien amigos ahí está pusheando de nuevo Closer que sigue queriendo ser agresivo en el 1 para 1 siguen bastante igualados en cuanto al farmeo en el 1 para 1 puro van 1-1 pero como la había impactado en otras dos pues va 1-3 la Kali va 3-1 el Silas ¿no? eso puede ser clave el Silas tiene una buena ultimate tiene dos buenas ultimates que roban o tres bueno cuatro tiene cuatro buenas ultimates que roban en el otro lado con lo cual está bastante fresco pero también es verdad que si colapsan sobre el Silas con la ulti del Varus la ulti de la Sejuani eh toda la mierda que te tire en la cabeza al Heimerdinger igual el Silas no sobrevive igual el Silas no consigue por más vara de las edades que tenga igual el Silas no consigue salir de ahí vivo buscando hacerse el segundo Heraldo Sandbox no va a querer no van a querer bueno quería colapsar Envy ahí eh no lo ha conseguido la vi conseguir escaparse vamos a ver va a acabar entrando le quiere meter el combito al Heimerdinger que flasheé y fijaos es eso eh cuando no tienes ranguito entras en plancha pero tienen una cantidad industrial de CC cuidadito que el que se ha quedado solo ahora es Kingen eh que intenta remar un poquito que a él que le mete un buen stun es que es esto tío en cuanto entras tienes que entrar a melee la Sejuani te carga la pasiva te tira la ultimate el Heimerdinger te mete la E te mete los combos el Varus te tira la ulti te tira la E te mete slow es que joder es difícil salir de ahí una vez has entrado ese viaje sin retorno viaje solo de ida y tienes que bustear a alguien antes de que te metan CC porque luego con el CC tienen una cadena de CC bastante larga bastante bastante larga y ya no vas a salir de ahí evidentemente ya no vas a ya no vas a ser capaz de escapar de ahí la Fiora que va a acabar tirando torreta de bot cuidadito con esto eh cuidadito con esto señores que se está poniendo ya 2000 de oro por delante Liv Sandbox vemos la repetición aquí como entra con todo intentan ir a por el Heimer el Heimer flashea y a partir de ahí fíjate es que te humillan bastante duro entra la Cali y la Fiora por la espalda zonean se acaba quedando Kingen solo y aquí cuando parece que vas a matar al Heimer fíjate stun stun cuando quieres escapar igual ya es un poquito tarde cuidadito los dos muy tocados se intenta tirar con todo Zeca va a pillar a la Cali la Cali que se va hacia el otro lado se lo va a acabar soleando eh se lo va a acabar soleando acaba diveando Zeca finalmente a Closer parecía que Closer le podía dar la vuelta y que había esquivado bien pero Zeca empieza a ser bastante tanky la vara de las edades señores cosas que ustedes no entenderían la vara de las edades siendo un ítem maravillosamente fuerte te hace más tanky que comprarte dos ítems de armadura y dos ítems de resistencia mágica como aguantado ahí el Burse gracias a la de verdad lo de la vara de las edades se les ha ido la mano de verdad se les ha ido la mano o sea no tiene no tiene mucho sentido lo tanque que te hace muy bien jugado eh por parte de Zeca importante que haya metido las cadenas porque eso también le ha permitido no acabar de tanquear toda la torre que podía haber tanqueado ha conseguido salir si la Cali hubiese dolleado las cadenas probablemente se hubiese muerto el Silas pero Zeca le sabe le sabe y acaba consiguiendo la kill contra la Cali 1-4 para la Cali 4-1 para el Silas si es verdad que iba por delante en oro no eso también es algo a tener en cuenta cuidadito aquí que intentaban ir a por Viper Viper que se libra pero claro saltando hacia atrás tienes que dar toda la vuelta y eso le va a dar el espacio a Sandbox que necesita para acabar consiguiendo ahí lo tenemos llevarse la torreta del carril central cuidadito con la Cali arriba que tiene que defenderse ahora e igual va a estar medio difícil intenta pivotar un poquito W pero la tira la ulti ojo porque lo hace bastante bien closer se va a librar de ese diveo que buscaban tanto la Cali como el Silas el dragón que se lo va a asegurar Sandbox sin mucho problema la tenacity importante también para librarse sobre todo del Silas de la Vi tiene sus cositas también el casante la Cali que se va a acabar librando de ese intento de diveo sabía que era difícil proteger la torreta pero al final bueno pues ni tan mal has acabado consiguiendo torreta de medio has acabado consiguiendo también el dragón en la parte de abajo del mapa cuidadito que sabe cosas es Sandbox poquito mira más 5% de tenacity y un poquito más de healing que la verdad tampoco te viene de ahí pero un poquito más de healing aquí lo vemos esperaban el arbusto el combo que se come es bastante potente le roba aquí la ultimate se le tira por él le tira el ignite closer se espera que vaya a tirar la segunda ultimate y ahí lo vemos la segunda tira las cadenas si hubiese dolleado eso la Cali se hubiese salvado si la Cali hubiese dolleado eso 100% se hubiese salvado pero CK te ha impactado con las cadenas en toda la cara así es doña como lo supiste vamos a ver Viper porque de momento está está medio desaparecido evidentemente va con un acero y está buscando escalar pero de momento está bastante tranquilo eso sí juegas contra Varus Heimerdinger no te has quedado por detrás en farmeo pues ya más o menos lo compras pero se va a tener que agarrar duro de nuevo a la pinga de Zeca Hangualife para sacar esto adelante el objetivo de Sandbox tiene que ser muy claro ahora mismo cualquier pelea tiene que ser focus sobre el Silas el primero definitivamente focus sobre el Silas cadena de CC burstearle y si bursteas el Silas realmente parece complicado que vaya a poder sacar adelante ahora mismo cualquier pelea Hangualife teniendo en cuenta que bueno el Silas es el el único que realmente parece que va por delante la Cali además hace un daño bastante correcto pese pese estar perdiendo pese estar perdiendo ese matchup en este punto así que ni tan mal buscando limpiar un poquito el cuillito a la Cali que se tira ultimate también por parte de Zeca intenta pivotar hacia el otro lado está llegando está llegando el cochinillo pero está llegando la vi también cuidadito vamos a ver cómo acaba esto porque está lleno de gente vamos a ver si pueden matar al Silas lo va a acabar salvando la Lulu con la ultimate en cuanto salga le quieren reventar buen polimor sobre la Fiora para que no lo pueda hacer se siguen peleando 5 para 5 nadie se muere de momento Willer que podría estar en problemas el cochinillo que tiene que salir está todo el mundo muy tocado cuidado con las Qs del Varus que las carga el demonio ahí está va a acabar pillando al casante que tiene que salir hacia atrás la Kali va a intentar mantener esta pelea sandbox ahí está los van a acabar echando porque la Kali se estaba baqueando y tenía teleport se estaba baqueando y tenía teleport van a intentar empezar el Nashor está todo el mundo muy tocado sí que es verdad que el Zeca puede volver con el puede volver con el teleport pero ha gastado el cronómetro ha gastado ha gastado también la ultimate de la Kali ha gastado también la ultimate de la Lulu para salvarle así que parece complicado la vi que va a intentar entrar cuidadito no lo consigue robar no lo consigue robar se va a morir en manos del Varus entra con todo lo que tiene Zeca pero fíjate stun 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 y stun fuera kill para la Kali cuidado que esto es muy positivo para sandbox cuidado que sandbox puede dar la sorpresa está sonriendo closer como diciendo ahora quien tiene ayuda ahora quien tiene ayuda ahora quien le están haciendo el trabajo sucio pues ahí está kill para la Kali buen shutdown que se acaba de llevar ahora mismo sandbox buen call muy buen call el del Nashor ha sido muy buen call sabiendo que el Silas puede volver full vida sí pero que después de esa pelea se había quedado casi todo el equipo de Hangualife muy tocado se había quedado muy tocado vemos como se acaban reuniendo pues todos realmente se acaban yendo por el Silas que tiene que tirar cronómetro y tiene que tirar la ultimate de la Lulu para salvarle buen polymorph también para que no la pueda rematar la Fiora pero fíjate aquí como les han ido poco a poco pokeando y había 4 personas que estaban a menos de la mitad de la vida eso lo ha aprovechado Hangualife para decirme voy al Nashor han intentado llegar Klit lo ha intentado aquí lo vemos usa la Q la ultimate intenta entrar para smitear acaba ganando el smite finalmente la Sejuani y evidentemente una vez has entrado ya no hay forma de salir Zeke aquí que intentaba rematar a Kael no lo consigue luego te cargan la pasiva de la Sejuani te meten el comito y te acaban rematando es lo que habíamos dicho si se pueden centrar en las peleas se pueden centrar alrededor de hacer focus a Zeke que es el que iba bien tiene CC suficiente como para como para burstearle y ahora es Nashor para sandbox que van a empezar a ganarte van a empezar a ganarte más presión de cuidadito un poquito más de presión de línea un poquito más de map control se van a llevar el tercer dragón esto empieza a pintar difícil esto empieza a pintar bastante difícil para Hangualife que podría dar la sorpresa negativa de esta primera semana de la LCK podría perder esta serie contra sandbox a priori un rival de la parte baja cuidadito cuidadito a ver si flojea el super equipo a ver si es que está flojeando el super equipo la figura que se ha dado cuenta de que le estaban intentando robar el red así que dice ni robarme el red ni hostias se le ha quitado al varus dice el red me lo quedo yo confía que tengo que carrilear créeme créeme que tengo que carrilear fuentes créanme buscando meter un poquito de visión sobre la jungla ven a la vía ahí que tiene que salir inmediatamente de la zona ganando un poquito más de presión para que pueda asegurar la torreta de tier 1 de top en este caso burdol más dinerito para él el silas que ha pusheado la parte de abajo del mapa pero de momento estamos bastante de pana de momento bastante de pana la carri moviéndose hacia la parte de abajo sorprendente que sandbox esté consiguiendo ganarle a hangwallife si pensaba yo que le iban a poner las cosas un poco difíciles que les iban a apretar un poquito las tuercas pero ganarle la serie es otra cosa y más ganarse la 2-0 madre de dios eso sí aún no he dicho su última palabra hangwallife aún no he dicho su última palabra vamos a ver si viper puede activarse y puede ayudar a Zeka a tirar de este carro porque de momento está bastante solo en ese en ese objetivo al final el objetivo de la vía ha sido poner al silas por delante lo ha conseguido pero claro ahora en este tipo de contra este tipo de compo yo creo que ha estado drafteando mejor sandbox en general drafteando ranguito o en cc tal hangwallife se ha metido en unos draft que sí son como pismas de confort y demás pero no les ha salido demasiado bien dando mucha prioridad a la serie realmente no le está saliendo muy rentable a la serie bueno pues poder carrilear en esta partida pero nunca se sabe la serie la serie también y en cualquier teamfight te puede dar la vuelta se les ha acabado ya el Nashor en 2 minutos y 30 segundos vamos a tener fiesta 100% seguro porque sale el dragón y debería ser alma para sandbox tienen todas las de ganar para llevarse ese alma rotación hacia la parte de arriba torretas del heimerdinger para intentar presionar un poquito rotaba todo hangwallife también para buscar defender así que se va para atrás sandbox no quiere cometer ningún error que acabe significando pues la vuelta a la partida por parte de hangwallife esa diferencia de 5500 de oro debería ser suficiente el varus que ya tiene 3 ítems buscando ya empezando el cuarto la kali ya están 2 ítems buscando la build totalmente diferente ahora a lo que tenía antes y la feora buscando el tercer ítem también fijaos que el que más daño ha hecho al final ha sido closer el que más daño ha hecho al final del día es closer madre de dios ni tan mal 1 minuto y 35 segundos y va a ser ya posible dragón alma de dragón para sandbox si consiguen ese alma de dragón yo creo que no tiene muchas maneras de levantarlo de levantarlo hangwallife van a empezar a tener muchas resistencias las de juana y no se la baja nadie no vas a poder burstear a nadie se van a hacer el turn con ventaja de rango con mucho cc y te lo van a explicar no puede permitirse hangwallife que se lleve ese dragón sandbox definitivamente no se lo pueden permitir el hullbreaker para la fiora que quiere quiere reventar la silent ya la estaba ganando yo creo que en esos tres ítems ya el casante no tiene chance de ganarle o de contestarle el uno para uno ahí ahí está baiteando el natural sandbox para que acaben gastando ese guardecito azul intentar gastando y intentar gastarle en la medida de lo posible todos los recursos que tenga de visión hangwallife para que cuando quieran ir a la zona del dragón tengan que acabar fechequeando les guste o no les guste el barro se ha conseguido cargar la manamune la ha convertido en muramana justo a tiempo cuidadito que vuelven a empezar el nashor les van a tirar la piña de visión les están viendo ahí está cuidadito que en la parte de arriba se están tradeando closer y ceca lo está ganando de momento closer ay perdón lo está ganando de momento ceca efectivamente lo va a acabar ganando van a matar a closer liadita por parte de closer aquí ha buscado el uno para uno contra ceca pero ceca sigue teniendo bueno de hecho es el único que seguía por delante en oro mira fíjate ni siquiera lo puede ignorar lo puede ignorar bueno lo puede ignorar a menos que venga todo el equipo y te vayan a reventar efectivamente te van a reventar cuidadito que le tiemblan las rodillas a sandbox entre la cazada en la parte de arriba contra la en la cazada por la parte de arriba contra la kali y ahora el haber baqueado y haber ido por directamente la fiora le va a asegurar a a hangualife llevarse ese dragón va a ser el segundo para ellos muy importante porque sandbox tenía como ya hemos dicho creo que tenía todas las de ganar para pelear por el dragón ahora y quedarse el alma y esas dos cazadas han conseguido ya lo vimos el otro día que las cazadas a quantum freaks le le hundieron una partida que tenía bastante controlada y que parecía que podía acabar ganando le hundieron bastante duro y aquí vamos a la repetición como acababa pillándole tenía que ir hacia atrás le seguía persiguiendo closer creo que ya había un punto en cuanto te ha pillado a la primera ya no te querías pelear pero amigo la movilidad del silas con la ulti de la kali es bastante tocha esto es la comprobación también fijaos la fiora que se la suda pum te tira la torre en la puta cara y no hay nada que pueda hacer el casante eso sí evidentemente si llega el silas llega también la ceri pues te van a acabar reventando si encima estás diveando y estás 3 contra 1 pues no hay mucho margen que puedas hacer pero es la comprobación de que efectivamente va a ser difícil parar la fiora y van a tener que mandar más gente porque tal y como está la fiora ahora te tira la torre en la cara ignorando al casante te tira la torre en la cara bastante duro ignorando al casante sin mucho problema sandbox que ha aprovechado que se estaba haciendo el dragón hango life para poner un poquito de visión en el otro lado cuidadito que envy va a dogear aquí se le tiran a por él lo podrían matar de hecho lo van a burcear pese a que parecía que había dogeado y cuidadito que sandbox ay que se está cagando encima ay que se está cagando encima se puede escapar la fiora finalmente parece que sí ha flasheado viper vamos a ver cuidadito se acaba dando la vuelta burdol simplemente para morir tiene que salir wheeler que le están bajando bastante el heimerdinger quiere meter el stun mucho cuidado teleporque se tira en medio de la torre ceca y se la pela la verdad se va a ir directamente a medio quieren conseguir llevarse el Nashor yo creo ahí está efectivamente quieren buscar quedarse con el Nashor después de la cazada que han conseguido sobre el Varus tenían mucha visión tenían mucha visión pero ha conseguido colapsar muy rápido hango a life teniendo en cuenta que bueno pues la la cali no estaba muy cerca y la fiora ha tenido que acabar usando el teleporte lo tenía en su mano sandbox si están empezando a cagar está volviendo a confiar hango a life en las cazadas y en el hecho de que el otro equipo cometa errores para intentar recuperar el game vemos aquí tenían una cantidad de visión han visto pasar ahí bueno lo han visto perfectamente pasar a ceca ahí y aún así te acaban colapsando como decíamos la cali estaba lejos error por parte de envy aquí y luego simplemente la pelea que has provocado pues acaba siendo muy negativa para ti parecía que burdol se iba a escapar de hecho yo creo que aquí si empieza a caminar hacia arriba se acaba escapando pero ha querido darse la vuelta otra vez cuando simplemente la sejuani tenía que flashear y usar el dash para el otro lado e intentar escapar bajo torre pero yo creo que la fiora se iba a escapar si tiraba hacia la parte de arriba bueno pues hango a life que recupera la desventaja de oro que tenía de 5000 de oro abajo se le ha liado a sandbox no me lo estaría yo creyendo pero se le ha liado de verdad a sandbox vamos a ver ahora cuánto puede sacar hango a life con este nashor pero parece complicado de momento de defender para sandbox dos minutos para que salga el siguiente dragón para hango a life aún no va a ser alma de dragón pero para sandbox sí que lo va a ser para sandbox sí que lo va a ser así que probablemente van a intentar igualmente pelearlo no me extrañaría para nada que de todas maneras vaya a intentar apretar un poquito vayan a acabar peleándolo porque madre del amor hermoso pushean un poquito la parte inferior intentan limpiar más o menos la sejuana y metiendo pecho a ver si puede limpiar más o menos ultimate que le cae encima la cabeza de la sejuana y se le estaba acabando ahí al silas así que va a intentar molestar simplemente todo lo que pueda parece que esta torreta no va a aguantar mucho se tiran hacia adelante quieren colapsar ahí está tiene que salir el resto del equipo de sandbox hacia atrás la torreta de tier 2 que la vas a acabar perdiendo y cuidadito que Hangualive le está sacando bastante rédito al Nashor del cual aún le queda 1 minuto y 5 segundos pusheando en medio también Kingel le quiere parar Burdol pero fijaos el doble gordete ese que poco a poco va castigando la torreta daño aquí sobre Envy también que está sufriendo un poquito ahora para poder adelantarse y limpiar correctamente la Fiora que sí que aguanta contra bueno aguanta incluso con el Nashor cuidadito la ultimate que van a acabar esquivando la ultimate del Varus que no es demasiado buena una vez gastada la ultimate del Varus aprovecha Hangualive para acabar consiguiendo el inhibidor sin muchos problemas quedan aún 40 segundos para que salga el dragón se van a acabar el Nashor y va a salir el dragón más o menos a la par tiene que ir con cuidado también Hangualive que no haya turno aquí travesillo vamos a verlo quieren tirar la torreta la torreta que efectivamente ya está va a acabar cayendo parece que Hangualive se quiere ir sabiendo que aún tienen el back del Nashor si se vaquen a tiempo pueden llegar hacia la zona del dragón vamos a ver si puede salir de esa vamos a ver si pueden salir de esa zona realmente vamos a ver si pueden salir de esa zona sandbox e ir a pelear por el dragón porque la posición ahora la tiene Hangualive fijaos que Hangualive se ha puesto ya casi 4000 de oro por delante lo tenía en su mano sandbox para ganar la partida y se le ha girado se le ha girado la tortilla lo tenía muy bien para ganar la partida y se le ha girado la tortilla sandbox que veremos igual si de esta se recupera aún están dentro del partido pero el siguiente dragón que sí o sí o sí va a ser alma de dragón para cualquiera de los dos que lo acabe 4 ítems ya para el Silas 4 ítems para el Silas tiene ya el corta curas o se está comprando ahora el corta curas closer buscando también quedarse con ese cuarto ítem la Sejuani que básicamente va a Tanqui la Fiore que como decimos ya es un camino sin retorno debería ganarle al casante sin ningún tipo de problema así que es importante que siga picopala 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 haciendo splipus van a ver pasar a todo el mundo por la parte de arriba así que la Fiore ahora va a presionar sabiendo que está 100% en un 1 para 1 y cuidado aquí la cazada que estaba escondido el Heimerdinger quería meter ahí el combito en el otro lado intentando aguantar la Fiore que bueno está teniendo que pushear contra Super Minion lo cual hace más lento que pueda seguir presionando hace que sea un poquito más difícil que pueda seguir presionando ahí está pegándose contra el casante le está pegando le está pegando bastante el casante que no no se la baja no se la baja por más vueltas que le dé no consigue bajarse la figura cuidadito ultimate ojo que le ha petado bien el casante que va a intentar dar la vuelta intentar escapar parece que lo va a conseguir con la ultimate estaba llegando la Akali no venía al teleport igual pensaba que iba a ir a alguien a defender la Akali intentaban ir a por el casante pero el casante que con el dash y la ultimate ha conseguido salir hacia atrás ha acabado consiguiendo salir hacia atrás al final no te sale rentable ponerte en la espalda del casante aunque puede parecer que la adelantas y que estás en una mejor posición realmente para para librarte de él no si te pones detrás lo único que haces es darle una buena ultimate para que pueda escapar un poquito como el set en ese sentido un poquito como el set dos minutos y cuarenta segundos para que salga el siguiente dragón que va a ser como digo alma para quien sea que se lo haga y ahora la verdad tiene más pinta de tiene más pinta de Hangualife que de que de Sandbox cuento la ultimate buscaba el predict Wheeler buscaba el predict Wheeler en donde iba en donde iba a usar la E Viper y Viper ha tirado de sangre fría no se ha movido ni un centímetro no se ha movido ni un milímetro cuidado la cazada ahora sí sobre el Heimerdinger tira el cronómetro gana un poquito de tiempo quieren ir a por la Kali el Heimerdinger que está mal posicionado intenta tirar la ultimate antes de que lo maten quieren ir a por el Varus el Varus que está en problemas va a acabar muriendo esto podría ser pelea para Hangualife lo va a acabar rematando finalmente Zeca en el otro lado peleando intentando aguantar la Kali pero amigo estás muy solo estás muy solo estás muy solo va a acabar limpiando finalmente Hangualife que va a acabar ganando esta segunda partida la pelea que no sale bien para Sandbox han tenido en su mano han tenido en su mano acabar ganando esta serie 2 a 0 pero no lo van a conseguir le da la vuelta Hangualife que de nuevo como pasó con Quantum Freaks consigue remar y remar y remar para recuperar la partida y encararlo así para acabar ganando la serie victoria para Hangualife que va a salvar su primera derrota en una serie la va a acabar salvando in extremis Zeca tirando del carro de nuevo con el Silas bueno Vieva Bao 1 a 0 con el Silas no perdón 2 a 0 con el Silas 1 a 0 con la Kali 0 a 1 con el Azir si necesitas más pistas igual igual es que no eres muy buen investigador Sandbox lo ha tocado con los deditos Sandbox lo ha tocado con los deditos vamos a ver ahora a nivel mental como afrontan eso porque lo saben los jugadores de Sandbox lo saben saben que habían ganado esto saben que lo tenían en su mano y que podrían haber ganado estos 2 a 0 que hubiese sido un resultado increíble para ellos ahora se pone 1 a 1 Hangualife Bursteguito de moral aquí enfocando a Zeca Rune tendríamos que haber ganado lo anterior Game Man gente que no sé qué cojones hemos hecho tío cómo puede ser que hayamos esto lo he dado eso de verdad me quita la moral me hunde la vida estoy hasta los cojones por cierto pomada de la campana muchas gracias por este tremendo sub 7 meses grandísimo sí señor está en ese en ese flowcito hoy voy a ver la Lexi está en ese flowcito un poquito Sandbox ya lo veremos yo espero que no yo de verdad espero que no esté en ese flowcito yo de verdad tengo fe y tengo confianza en que en que van a estar mejor ahora ya no es first pick 30 ahora es first pick Heimerdinger first pick de Heimerdinger Hangulife ha baneado la Kali aún así vamos a decir las cosas como son gente también es verdad que le ha le ha gestionado bastante el early game a Zeca se lo ha gestionado Clite con esos dos ganqueos que le ha pegado que han sido dos kills eso ha ayudado bastante a decantar el matchup de la Kali contra el Seilas luego Zeca evidentemente juega al Seilas como Cristo pero eso le ha ayudado bastante yo creo yo prefiero que Envy juegue el Real yo diría que molesta menos me da la impresión que molesta menos la verdad igual le quites el Varus porque si te hacen Varus Heimerdinger igual te comes una mierda pero que de verdad que el Real Karma es la mejor botlane la puta mejor botlane espabilen y piquen las hostias bien se va a quedar el Real Viper cuidadito van a ir poke van a ir poke se va a banear Jaysito yo creo en la siguiente se va a banear Jaysito prefería a ver si hubiesen quedado otra vez con el combo de CC que es bastante bueno pero el combo de CC acaba de perder aunque yo creo que debería haber ganado pero acaba de perder el combo de CC en el otro lado el Varus Heimerdinger Sejuani definitivamente ha perdido quien lo iba a decir la verdad yo pensaba que iban a ganar lo tenían lo tenían todo de cara señores enseña el monito Wheeler de nuevo vamos a ver como evoluciona realmente el draft vamos a ver como evoluciona realmente el draft porque a partir de aquí están las opciones bastante abiertas no parece que ninguno de los equipos vaya hacia algo muy claro veremos si el Silas se acaba yendo baneado lo van a piquear igual tiene el ultimate del Varus ahora las otras dos no son muy buenas la verdad las otras dos no son demasiado buenas la del Varus si pero ahora no tiene la Cali también closer va a tener que piquear alguna otra cosita va a tener que inventar un poquito va a tener que inventar un poquito en la medida de lo posible baneo de Rice baneo de Fiora que antes la ha piqueado Burdol vamos a ver si el casante vuelve a salir a la palestra el casante por cierto ha ganado las dos partidas que ha jugado en esta serie de momento así que veremos si eso acaba siendo decisivo Kasadin fuera Kasadin fuera Rice fuera vamos a ver el último ban que intuyo que irá a la top lane también casante fuera Kasante fuera se lo van a quitar tiene buenas ultis ulti la Sejuani la ulti del Heimer pueden estar bien Silas se lo va a quitar closer se lo va a quitar a Cali baneada te quito el Silas cuidado esto puede ser bueno para puede ser bueno para Sandbox pues bueno Zeca no va a jugar ni Silas ni a Cali de momento las tres partidas que ha podido jugar Silas o a Cali Hangualife ha ganado la partida que no ha podido jugar Silas o a Cali Hangualife ha perdido veremos contesta con el Azir bastante rango bastante disengage es la o sea me parece que los otros dos drafts los había ganado Sandbox y este draft yo creo que lo está ganando me preferiría un Gragitas en top Gragitas y Seabline travieso aunque no creo que sea para tal pero parece que se quieren quedar con el con el cocodrilo van a tener Prío con el cocodrilo yo diría 100% seguro me gustaba un tanque me gustaba un tanque con cierto disengage tal un Gragitas creo que podía estar bien vamos a ver con quien le responde Burdol va a ser con el NAR yo sinceramente creo que la la compo de la izquierda ha ganado me da la impresión vamos a ver como es la botlane la verdad no se quien gana Prío ahí intuyo que el Varus con la karma pero pero me da la impresión de que por primera vez Hangualife ha ganado el draft en esta serie creo que los dos primeros draft los había ganado Sandbox pero me da la impresión de que de que este si que lo ha ganado Hangualife me da la impresión de que este igual si que lo ha ganado que lo ha ganado Hangualife ya veremos señores ya veremos tiene que remar Hangualife no puede dejarse si quiere pelear por el título no puede dejarse victorias así al tuntún perdidas de la mano de Dios evidentemente no puede dejarse derrotas aquí contra Sandbox contra Quantum Freaks tal toda esa gente de la parte baja de la clasificación no se puede permitir ese tipo de lujos de momento Hangualife veremos Zeka si saca la victoria con otro yo creo que sí yo creo que sí se saca la victoria con otro pick que no sea que no sea Salas o Akali yo creo que esta vez sí antes se ha jugado bastante bien dentro de lo que cabe el Azir y yo creo que la composición que ha sacado que ha sacado Sandbox está ay perdón la que ha sacado Sandbox no la que ha sacado Hangualife yo creo que está bastante bien creo que está bastante 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 bien fansitas de fansitas de Sandbox y ahí fansitos y fansitas de de Hangualife ahí están gente apuesten sus puntitos a quien creen que va a ganar esto Renéton Sejuani Azir Erreal Heimerdinger y en el otro lado Nar Gukong Silas Varus y Karma le he acabado quitando el Silas closer a a Zeka le va a ganar con su propio pick le va a ganar closer con su propio pick no creo que lo haga no no creo que le vaya a ganar la serie con su propio pick no creo que lo haga la verdad lo dudo mucho mira un poquito de mira pues ya ya ha acertado más Qs Viper de las que ha acertado antes Envy cuando se ha jugado ya literal ha acertado dos que creo que son las que ha acertado Envy antes en la partida contra contra Hangualife la primera literal Viper con el Real le esperamos le esperamos fresco le esperamos y yo espero que lo haga bien Viper con el Real le espero acertadito en general vamos a ver si Sandbox sale bien sale contundente o si por el contrario le afecta lo que ha pasado en la anterior partida y poco a poco se van cayendo a pedazos yo espero que no de verdad yo tengo fe en que no va a pasar eso pero cuidado cuidado porque no va a ser no va a ser fácil tampoco mira a Heimerdinger ganándote los arbustos metiéndote la torre en toda la puta cara es que tanquea mucho la torre al principio el Heimerdinger la torre del Heimer al principio tanquea muchos autos y te pega mucho tiene bastante daño base y tiene mucha vida la torre Heimerdinger que lleva cuatro derrotas consecutivas fijaos Kael, Legends Life y Jun lleva cuatro derrotitas consecutivas de momento el pana Heimerdinger veremos si sigue con esa racha ahora Life no es una buena estadística para Hangualife ahora mismo pero sigo pensando Viper ha reaccionado tarde con esa Sigo pensando realmente que la composición de Hangualife está bastante bien por lo que parece vas a tener prio bueno no sé si ahora se va a bouncear porque con el nivel 1 con las Qs y tal vas pusheando bastante rápido con el Real ojo Willer ojo Willer tiene que flashear Zeka si se come las cadenas ahí me parece que te vas a la verga ha tenido que flashear Zeka porque si las cadenas caen ahí me parece que te vas a tomar por culo cuidado Kael igual está en un problema bueno no igual no igual no confirmamos desde los estudios principales que Click está en un problema se ha encontrado con el monito han visto que el monito intentaba gankear medio y luego ha ido hacia arriba se lo ha encontrado y le ha pegado le ha pegado una paliza bastante contundente no ha querido flashear es verdad que el mono también tenía flash así que si flasheas te va a flashear detrás estaba esperando a recuperar el dash para poder meter flash y dash y que el mono no llegase con su propio flash pero no ha sido el caso así que primera sangre para sandbox que lo decíamos tenía que empezar de nuevo bien controlando el partido como ha hecho también en en la primera en la primera partida cuidadito que closer intentando explicárselo a ceca lo que pasa es que ya se ha quedado sequito sequito de maná el silas que no tiene en general mucho maná lo gasta muy rápido al principio cuidadito aquí el real que tiene que salir de esa zona le pokeaba bastante duro que a él le pokeaba bastante duro que a él se va a tener que vaquear la boling de hangualife le van a cortar de hecho el vaqueo rápido vemos aquí la repetición como le pilla clit que yo intuyo que acababa de gastar el dash también porque si no no tiene sentido no lo ha gastado aquí intentaba igual intentaba irse hacia el otro lado pero estando melee del wukong lo único que haces es pegarle el knock up pues igual tendría que haber flasheado y usado el dash instantáneamente igual si hubiese realmente se hubiese se hubiese salvado yo creo pero claro lo ha usado a melee es como la edel gragas si tienes a alguien a melee le vas a hacer knock up al que tienes a melee no vas a viajar el tramo que sueles viajar con el dash pues lo mismo básicamente y ha acabado muriendo clip por el camino el nar farmeando en la parte de abajo y el renekton bueno haciendo las cosas que hace el renekton que es básicamente pillar prio pillar prio pillar prio pillar prio no 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 le saques de ella al renekton es muy de abc al renekton cuidadito que va a meter el guardecito justo ceca y se va a meter igual en un problema guardecito que igual no le vas a sacar mucho rendimiento lo has puesto dos segundos más tarde estaba quitado va a asegurar el cangrejito de la parte superior wheeler que de momento ha empezado bien nivel 5 ya para él y fíjate ceca en un problema porque tiene la wave bastante adelantada cuidadito cuidadito que se le van a tirar no le van a dejar usar el derrape shurimeño me parece que lo van a matar ahí está buena jugada por parte de sandbox sabían que ceca ya no tenía el flash lo ha hecho muy bien closer le ha cortado justo el derrape shurimeño dice no amigo no quédate aquí que tenemos unas cuantas preguntas que hacerte a ver en que países has pasado has hecho escala para venir aquí y efectivamente no ha podido entrar al país le han denegado la entrada le han dicho vuelva usted para shurime y se me queda ahí muy tranquilito que no tiene ni vacuna del covid ni tiene pcr ni tiene nada bien jugado por parte de hangwell life volviendo a castigar a ceca para conseguir la kill ahora no se ríe tanto ceca muy divertido cuando te lo hacen a favor no da tanta risa cuando te lo hacen en contra cuando te lo hacen en contra no hace tanta gracia willer yendo ya hacia la parte de abajo del mapa perdón buscando limpiar un poquito la visión y ayudar a crashear la wave a la bold lane vamos a ver la repetición fijaos como tenía la wave bastante adelantada y aquí como le corta justo le corta justo el derrape shurimeño perfecto por parte de closer que además le robaba la ultimate por si era por si era incluso necesario tener que reventarle la cabeza con dicho ultimate buscando quedarse con el dragón ahora willer que quería esa presión ha ayudado a sus compañeros a sacar la presión en bot porque quería esa presión junto con la del silas para conseguir ese primer dragón eso sí ese primer dragón que cuidadito podría significar no poder pelear por el heraldo va a acabar usando closer esa ultimate de la zir intentando recuperar la ultimate lo más pronto posible y robando en una posible pelea por el heraldo probablemente robando robando la de la sejuani ya veremos si quiere rotar hacia el heraldo perder alguna wave quizá para meterse contra el heraldo bueno cuidadito que hangwallife en vez de ir al heraldo va a buscar diviar al nar igual se me tiene en un problema el nar que aguanta va a flashear bien burdol ojo que le podría dar la vuelta se va a salvar kingen de milagro muy buen flash de burdol justo cuando entra el stun del renekton hacia el otro lado para obligarles a si me queréis matar vais a tener que seguir tanqueando torre y os vais a acabar muriendo bien defendido pese a estar en mininar muy bien defendido por parte de burdol pese a estar en mininar hace bien maqueándose el renekton porque ahora te pegas con el meganar y evidentemente te pega una paliza va a esperar a que pierda el meganar le ha hecho el envolvente fíjate y va a esperar a que pierda el meganar al final va a poder pasar bueno parecía que igual se quería tirar con el flash para meterle el stun o algo por el estilo pero eso lo va a aprovechar porque lo hemos dicho la ventana que tenías para hacerte el heraldo la has querido usar para divear al nar arriba parecía una buena idea teniendo en cuenta que el nar justo se había destransformado y estaba en mininar pero no lo has conseguido el nar ha conseguido rebotar la wave y eso le da toda la ventana para poder quedarse con el heraldo o bueno ya veremos ya veremos ya veremos si 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 se la va a acabar quedando finalmente Willer sin mucho problema ni siquiera han necesitado la rotación por parte de la botlane que está tranquilamente defendiendo la parte de abajo buenas noticias de momento para sandbox bastante bastante tranquilos y bastante correctos en este punto ya el equipo de sandbox eso sí tampoco es que haya mucha diferencia en el marcador vamos a ver qué uso le dan a ese primer heraldo muy importante ver cuánto pueden sacar con ese primer heraldo porque las plaquitas van a rentar bastante el sailor lo tienes bastante bien es 7 minutos por delante 1 a 0 en el marcador todo lo que sea darle dinerito igual al sailor te acaba rentando bastante teniendo en cuenta que las primeras peleas que hagas en las skirmishes el sailor va a ser bastante clave buscando pokear aquí un poquito al heimerdinger que consigue esquivar la flecha del varus de momento el real ganando prio con el heimerdinger en la parte de abajo están sufriendo la karma y el varus para conseguir quitar rápido las torretas del heimerdinger y eso evidentemente permite de ir ganando prio 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 mientras el heimerdinger pues aquí lo vemos sigue pokeando pokeando y pokeando pokeando a todo lo que dé la parte buena para el varus es que no está muy por detrás en minions no está muy por detrás en minions buscando pusear a ver si pueden rebotar bueno cuidadito el wukong que dice vale voy a volver a ayudarles a ganar toda la presión de bot el nar ganando la presión en la parte superior aprovechando que cuenta con el meganar molestando bastante al reneiton que tiene que echarse un poquito para atrás aún así el reneiton que debería seguir pillando prio bastante bien sin mucho problema cuidadito que es plaquita para closer en medio reset que acaba de pegar ahora el azir va a ser plaquita y espérate que no sean casi dos se va a quedar el casi no te da oro pero casi dos también significa poder pillar poder pillar un buen cabezazo del heraldo en medio el hecho de que consiga castigar closer esas esas jugadoras en medio y que pueda castigar un poquito la torre son muy importantes son muy muy importantes de cara a hacer un buen uso del heraldo cuidadito que la carpa ha metido el back sin que el heimerdinger se haya baqueado cuidadito aquí que el combito es muy bueno van a entrar con el wukong intenta derrapar aquí zeka parece que finalmente lo va a conseguir querido jr willer la ultimate del la ultimate del azir con esa con ese dash del wukong finalmente no lo va a conseguir pero como decíamos ahí está efectivamente se les queda un buen spot para el heraldo porque justo viene el reset también por parte de la karma que se va a adelantar así que van a intentar presionar para quedarse no solo con dos plaquitas sino a ver si pueden molestar un poquito más a zeka hacerle perder un poquito más de minions bien presionado está jugando bien ahora closer ultimate por parte del varus molestando al heimerdinger quitándole la mitad de la vida asegurándose de que no hay margen para que le puedan divear ni nada por el estilo mejor ahora un poquito mejor ahora envié con menos responsabilidad simplemente intentando no fedear y que no darle no darle oportunidad a hangwall de ponerse por delante burdol pusheando también en el carril superior está bastante más cómodo ahora con las tabis parece bastante más comodito está empezando a tocar torre incluso como para ver si puede llevarse alguna plaquita aún queda un minuto y medio de plaquitas así que hay margen para sacarlo adelante hay bastante margen para sacarlo adelante mil de oro de ventaja para sandbox que se quiere mover ya hacia la zona del dragón donde está hangwall va a tener que flashear que a él efectivamente venía la ultimate de la sejuani pero ojo que la sejuani ha gastado ultimate y les van a encerrar si que se ha gastado el flash de la karma pero ha gastado ultimate y te van a buscar encerrar el varus no tiene ultimate vamos a ver si pueden salir por la parte de abajo es lo que van a intentar se quieren tirar a por la karma va a intentar entrar closer con todo lo que tiene ultimate del heimerding es robada todo el mundo muy muy tocadito pero no se muere nadie esto que puede salir mal para el equipo de sandbox se van a tener que ir hacia atrás va a ser doble kill si no me equivoco para para hangwallife han conseguido no han conseguido cerrarles sobre todo por el hecho de que el varus no tenía ultimate si allí el varus consigue tirar una ultimate pues hubiese sido diferente pero claro romper el flanqueo de la boldlane es mucho más fácil que romper un flanqueo de un nar meganar meganar o romper ese tipo de cosas o romper el flanqueo de un sylas o tal eso es bastante más difícil pero la boldlane siempre puedes ir a buscar a colapsar sobre la boldlane cuidado aquí el varus que le tiraba le tiraba ultimate tiene que flashear viper le ha quitado más de la mitad de la vida envy y lo decíamos claro sin la ulti del varus no puedes mantener el flanco lo ha leído bien hangwallife que ha decidido ir hacia la escapar digamos mejor dicho hacia la parte de abajo fijaos de normal deberías estar aquí encerrado pero claro se tiran a por ti se tiran todos hacia abajo y eso te permite que ya el 5 para 5 sea digamos un 5 para 5 más natural Wheeler ya llega demasiado tarde y de hecho acaba muriendo no puede hacer nada no ha podido tirar ultimate no ha podido tirar absolutamente nada entre el hecho de es eso haber llegado demasiado tarde y que el flanqueo ese se podía romper porque el varus no tenía no tenía ultimate pues ha acabado saliendo mal para sandbox un poquito más pronto o el varus con ultimate hubiesen sido suficientes como para acabar sacando esa pelea probablemente adelante aun perdiendo el dragón probablemente hubieses conseguido matar a varios y te hubiese salido eso bastante bien buscando sandbox ir ya hacia la parte de arriba para asegurar el para buscar asegurar en la medida de lo posible ese segundo heraldo que te daría bueno pues te asegura ya 100% eso seguro la torreta la torreta de medio dejan un poquito de visión quieren volver a ganar la presión de medio Hanwalef que está intentando recuperar la visión en esa zona va a recuperar la ulti el varus justo ahora ya justo ahora recupera la ulti el varus está vaqueando el Silas que tiene una varita cuidadito la ultimate que estaba buscando al Heimerdinger el Heimerdinger que finalmente se va a conseguir salvar si le hubiese pegado con la ultimate que lástima para Envy ha hecho el Seistep bien hacia arriba Heimerdinger para esquivar si le hubiese pegado realmente la ultimate lo hubiesen matado porque no tenía nada el Heimerdinger sí que es verdad que probablemente hubiese usado su propia ultimate igual el Stun hubiese dejado la torreta gorda ahí pero igual lo hubiesen matado un Lucky para Sandbox era un buen intento de cazada el NAR pusheando en la parte de abajo no va a empezarse el Heraldo Sandbox hasta que no vean aparecer al Renekton en la parte de abajo hasta que el Renekton no aparezca en la parte de abajo no lo van a permitir spameando la Q Burdol para aplicar el brillo sobre la torre ahí está el Renekton en la parte de abajo el NAR que quiere seguir presionando manteniendo al Renekton sobre todo bajo torre intentar cargar de nuevo el Mega NAR porque se va a abrir la ventana para que Sandbox pueda pelear y necesitan que el NAR esté en Mega NAR para poder tirar una buena ultimate cuidado el tradeo en el otro lado el Renekton que le quiere meter el stun aún así el tradeo de vuelta por parte de Burdol es bastante bueno fíjate como le sigue pokeando una lástima que haya fallado Saku que le iba a poder permitir dejar ya al Renekton muy muy tocadito como para que no sea capaz de juntarse con sus compañeros o se junte ya con muy poquita vida ultimate que no va a golpear de nuevo se va al Heimerdinger corriendo la va a acabar esquivando buscaba de nuevo castigar al Heimerdinger el hecho de que no tenga flash no tiene flash tampoco ni el Real ni el Lazir ninguno de los dos tiene flash de momento no quieren empezarse o sea son ventanas que tiene Sandbox que de momento no está queriendo aprovechar porque quieren asegurar alguna cazada o algo antes de meterse en ese tipo de peleas bien Willer reaccionando rápido a ese intento de stun por parte del Heimerdinger intentando recuperar algo de visión de la zona del Heraldo Hangualife para poder pelearlo en caso de que sea necesario metiéndole el reset todo el mundo sigue molestando Burdol intentando sacar al Renekton de esa zona lo que pasa es que mientras esté ahí parece complicado que le puedas tirar la torre ni nada por el estilo Closer que está ya con 7 carguitas de la vara de las edades pero sí que es verdad que es un tipo de build la que se está haciendo Zeca bastante bastante buena yo creo para machear un Silas semi tanque que es lo que es con la vara de las edades cuidadito se van a empezar el Heraldo podrían ser problemas para Burdol que está solo en la parte de abajo yo creo que va a ir a meter un poquito de visión para ver si se está haciendo el dragón pero echarle de la zona del dragón parece cuanto menos complicado va a asegurar sin ningún problema ese segundo Heraldo el equipo de Sandbox pero a cambio evidentemente se va a acabar quedando Hangualife con ese pensaba que lo había robado por un momento me he asustado se va a acabar quedando Hangualife con ese dragón van a perder la torreta de bot van a perder 100% seguro también evidentemente la torreta de medio ese Heraldo que realmente no hacía falta para tirar la torreta de medio creo que lo van a intentar bueno no sé si lo van a intentar acompañar un poquito para ver si puede seguir tirando torreta de tier 2 parece que no parece que van a dejar que limpien el el Heraldo y ya está yo creo que ese Heraldo no hacía falta usarlo o sea realmente no haría falta usarlo en ese punto limpias la wave metes el back ahí y luego con ventaja de tiempo entrando en la siguiente ventana antes simplemente ni siquiera tienes que tirar el Heraldo usas la presión que tienes para quedarte con la torreta saben que tienes Heraldo así que tienen que apartarse y luego usas ese Heraldo en top para acabar sacando la torreta de top sin ningún problema cuidado Zekka que estaba uff Zekka estaba esperando a que gastase el combito el Zeylas para pushear cuidado aquí el NAR que buscaba el tradeo contra el Renekton aún así el Renekton que tiene muchos minions por delante y tenías también la compañía de la Sejuani el cochinillo que le estaba cubriendo Zekka estaba esperando a ver si el Zeylas se adelantaba tiraba gastaba cooldowns y se adelantaba para poder tirarlo contra la torre no ha sido el caso pero buena buen intento por parte de Zekka buena idea por parte de Zekka sigue cargando la vara de las edades el Zeylas 9 son las cargas que ya tiene esa vara de las edades y tiene ya el Void Staff para poder pegarle a la Sejuani sobre todo y al Renekton un poquito más muy tanques muy toca pelotas el NAR que se le está viendo fresco contra el Renekton está 20 minutos por delante y se le está viendo bastante bacán intentaba empezar a pegarle Kingen no se fía del todo Burdol como diciendo no estoy viendo a todo el mundo en el mapa y de repente este señor de jugar pasivo se me tira para adelante en plancha cuidadito vamos a verlo van a intentar empujar quieren meterle el combito tiene que flashear Zekka porque las cadenas iban a su cara problemas también en medio para el Varus que tira una buena ultimate va a conseguir dogearlo todo espectacular las cadenas de Envy cuidadito que se puede dar la vuelta a esto estaba llegando Burdol quieren castigar a la Sejuani que ahora tiene que salir con el cabezazo lo más lejos posible el Wukong que la quiere seguir persiguiendo buscaba el flash finalmente Willer aún así corre demasiado la Sejuani como para que acabes atrapando la flash de la Sejuani flash también por parte de Willer Envy que ha conseguido dogear prácticamente todo si le hubiesen pegado algo probablemente se hubiese muerto cuidadito se encuentra con el Renekton intenta salir de ahí closer igual se ha metido ahora en un problema va a tener que bueno flashear efectivamente porque le estaba esperando le estaba haciendo la la tramiña la 13-14 el Renekton y cuidadito que el Silas no tiene teleport y quiere empezarse el Nashor Yahan lo sabe bastante Sandbox van a poner un poquito de visión con el Varus van a querer entrar vamos a ver si lo consiguen las quieren encerrar por el otro lado cuidadito que el Wukong lo podría robar está entrando el NAR va a meter un buen combo se van a tirar en plancha roba la ultimate de la Sejuani el Silas se va a quedar finalmente la Sejuani el Nashor pero ahora tiene que escapar Hangualife se ha quedado muy tocado Kingen está tiritando a uno de vida muy tocado también el Azir ha conseguido smitear ha acabado consiguiendo smitear la Sejuani ha querido el Wukong pegarle creo al Nashor mala decisión me parece creo que le ha empezado a pegar al Nashor cuando realmente tendría que haber ido a por la pelea en sí a pegarle a la Sejuani vamos a ver la repetición Burdo lo vemos aquí como se tira flashea mete un muy buen stun no no efectivamente Willer quería ir a por la Sejuani no consigue matarla le mete en el knockup y la Sejuani consigue llevarse antes de morir el Nashor a tiempo un looky para Sandbox que se hubiese matado a la Sejuani se hubiesen llevado el Nashor y la pelea evidentemente estaba ya de cara estaba ya de cara la partida sigue muy igualada sufriendo mucho Hangualife para ser capaz de sacar esto adelante sufriendo una auténtica barbaridad buscando pushear ahora en el carril central Cuedito Klitsch se quiere tirar pero estaban el resto de compañeros también ayudando ultimate que tiraba a Envy si no me equivoco sobre Zeca le quitaba casi la mitad de la vida al final las ultimates de tanto el Varus como la Sejuani que se quedan un poquito en nada quiere seguir pusheando un poquito Hangualife aprovechando el Nashor que se han quedado hasta 4 integrantes del equipo de Hangualife teleport por parte del Silas después de pushear la parte superior para asegurarse de que no les tiran esta torreta de momento defendiéndolo bastante bien Sandbox este Nashor que es muy muy tempranito van a perder la torreta de tier 2 pero no quieren perder la tier 1 de medio y me parece más que correcto prefiero mil veces que pierdas la torreta de tier 2 de la parte inferior a que pierdas la torreta de tier 1 de medio así que si la puedes aguantar la puedes defender bienvenido sea eso sí van a ser un minuto más aún que tienes que aguantar van a ser dos waves más mínimo las que vas a tener que intentar aguantar vamos a ver si lo consiguen de momento lo intentan Flash de la Karma para esquivar la ultimate del Heimerdinger entra por el flanqueo el Renekton que ya había pusheado lo intentan sacar de esa zona finalmente van a acabar sacando de ahí la torreta Hangualife lo ha tenido que remar bastante pico pala pico pala pero van a conseguir llevarse finalmente esa torreta son dos torretas las que ha sacado Hangualife gracias a ese Nashor y van a sacar también el dragón que les permite ya dejar pues en punto de caramelo esa posible alma de dragón de océano que la verdad a la Siria y al Real les vendría les vendría bastante bien les vendría bastante bien cuidado al Varus que hemos visto como tiraba la ultimate sobre el Heimerdinger le ha tirado una Q y le ha dejado a 30% la vida o algo así el Varus simplemente con la ultimate y una Q cargada como te comas además no sé lo que sea igual un mantra Q de la karma igual te vas para el lobby pegan pegan bastante duro pega bastante duro ese Varus ventajas ahora para Hangualife fijaos 1000 de oro que han conseguido más el hecho de conseguir esos 3 dragones que aparte de las estadísticas que te dan pues te acercan peligrosamente al alma 4 torretas para ellos 3 para Sandbox lo más importante es haber sido capaz de sacar esa torreta de tiro 1 de medio que te va a permitir ahora lo veremos bastante más control de río de Hangualife cuidadito que el Renekton se adelanta igual igual te estás calentando de más no lo ve claro Burdol que dice de repente se pone súper agresivo no me acaba de cuadrar y efectivamente estaban bajando tanto Lyfe como como Klitt para intentar colapsar sobre Burdol que de momento se le ve bastante fresco se le ve bastante bien está ganando su línea ya le ganó el otro día yo creo ya estuvo mejor el otro día Dudu que Kingen y cuidadito ahora que se quiere tirar el Silas quiere enforzar ese 2 para 2 el Heimerdinger que lo tira absolutamente todo para que dejen de perseguir a su compañero el Crocodrilo lo van a acabar salvando Closer que se queda en la parte de abajo el Nark está baqueando y va a ir ya directamente hacia la parte de arriba también 3 minutos y 20 segundos aún para una posible pelea por ese por ese dragón que sería Alma ya para Hangualife y que le podría las cosas difíciles a Sandbox esperando el gorrito Sandbox del Silas se acaba de comprar ahora Cronómetro no sé hasta qué punto puede ganar suficiente dinero como para comprar gorro antes de la pelea por el dragón pero le saldría bastante rentable sí que es verdad que en esas peleas claves tener Cronómetro pues puede marcar la diferencia pero bueno ya veremos tenía una UEFA ahí bastante grande la ha conseguido farmear va a piarse los golems también supongo vamos a ver si con todo el dinero que consiga antes de que pasen estos 2 minutos y 40 segundos puede conseguir el gorro porque es otra cosa ya el Silas con 3 ítems con el gorrito más el más el Cronómetro puede acabar siendo clave en la pelea va a ser difícil de matar bastante difícil de matar y evidentemente va a empezar a pegar ya bastante duro por no decir muy duro cuidado aquí el NAR que quiere tradear sobre el Renekton le sigue persiguiendo le va a pegar el Slow el Varus que quiere también ir va a tener que flashear efectivamente el Renekton porque le seguía pegando el Slow el NAR y si el Varus conseguía llegar a rango para tirarle el Ultimate se hubiese probablemente muerto así que ha tenido que acabar flasheando finalmente flash fuera para el Renekton que no lo va a tener para la posible pelea por el Dragón esto podría ser clave cuidadito que no vayan a por Wheeler que está a mitad de la vida después del pokeo del Azir el Azir empieza a quemar bastante muy importante también en el otro lado que el Real ya tenga los 3 ítems core para la pelea en el Dragón muy muy importante nivel 17 ya para Closer está jugando bastante fino bastante bien robando ya la Ultimate de la Sejuani de cara a la pelea por ese Dragón que vamos a ver si Samus realmente puede acabar evitando que consiga el alma de Dragón Hangulife lo va a tener casi todo el mundo todo de hecho todo el mundo lo va a tener todo a excepción del Renekton que le falta el Flash podría ser una buena cazada probablemente podría ser una buena cazada al Renekton teniendo en cuenta que no tiene Flash si le puedes meter cadena de CC con el NAR el Silas y el Varus podría ser una buena cazada para sacar la la pelea adelante va a intentar impedirlo Hangulife es peligroso ya tanto el Real como el Azir son peligrosos ya metiendo bastante quemado slow y demás va a ser difícil va a ser bastante difícil se le acababa la Ultimate al Silas que se va a baquear tiene 1300 de horas así que efectivamente va a ser gorrito ahí lo tienes gorrito para el Silas que se compra además unos pinguars y se mueve ya porque saben que hay que pelear por el Dragón eso sí Hangulife también sabe que tiene 3 Dragones y que Sandbox solo tiene 1 con lo cual darle la vuelta e ir directamente por el Nashor podría ser una buena idea también sobre todo teniendo en cuenta que el Azir lo baja muy muy rápido tiene que dejar algo de visión Sandbox cuidadito la cazada que buscaban sobre Envy se ha movido bien hacia arriba para esquivar la Ultimate de la Sejuani cuidadito que ahora es Closer el que está entrando por la espalda quiere buscar el comito y es precioso Ultimate que va a conseguir la kill sobre el Heimerdinger han tenido que salir el Azir y también el Real lo más rápido que han podido de esa zona lo ha hecho perfecto Closer que va a conseguir ganar la pelea para su equipo parecía que querían ir a por el por el Nashor también aparte de por el dragón va a asegurar el dragón sin problemas Sandbox parecía que iba hacia la zona del Nashor Hangualife no se fía del todo Sandbox así que se estaba moviendo también hacia la parte de arriba para asegurarse de que no había robo no había nada intentaba la Ultimate de Real para acabar llevándose eso finalmente se va a quedar en nada dragón para Sandbox se van a llevar un buen dinero Closer tirando del carro Closer haciendo lo posible para tirar del carro vamos a ver aquí como Envy esquiva la Ultimate de la Sejuani muy importante dice Closer flanqueito y eso que el Azir pone la torreta perfecto pero le roba la Ultimate de la Azir y dice los tres para atrás se libra de Real gracias a tirar la a tirar la E pero si no hubiese pillado los cuatro si no hubiese pillado los cuatro espectacular por parte de Closer que está siendo mejor que Zeca ahora eso sí Zeca tiene un buen pick para intentar carrilear ahora pero está haciendo una gran partida Closer lo decíamos jugadores promesa bueno Zeca ya es una realidad cuidadito que intenta ir el mona por la Sejuani la Sejuani que quiere salir rápido de ahí el que está cazado igual ahora es Zeca le ha pillado el NAR le ha metido el combito no tiene flash no tiene derrape shurimeño se va a acabar muriendo cuidadito está cazada sobre Zeca en la parte de arriba del mapa que podría significar Nashor para Sandbox está intentando sacar la cabeza Klik está con ganas de robarlo no le permite Closer salir de ahí le va a tirar la ultimate en la cara pidiendo que su equipo acabe el Nashor da la vuelta por el otro lado Klik ojo porque se podría morir Closer lo van a matar pero el Nashor va a ser para Sandbox van a matar a Closer se va a acabar llevando el renecto en el shutdown pero van a conseguir apartar a la Sejuani lo suficiente de la zona del Nashor como para asegurarlo y cuatro personas de Sandbox van a asegurar el monstruo neutral aprovecha Hangualife el reset de Sandbox para llevarse la torreta tier 2 de medio pero ahora va a tener unos minutos Sandbox de poder presionar pam 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 intentar sacar un poquito más vemos aquí como se tira hacia adelante el Nashor le pilla le tira la ultimate estampado stun no sé qué Zeka intenta salir de ahí se lo intenta quitar de encima pero llega el monito y paliza al canto y aquí lo vemos Closer podría haberse dado la vuelta a Sandbox hasta cierto punto igual hubiesen ganado la pelea también bastante fuerte intentaba ir Zeka perdón Closer a por la Sejuani se ha acabado esquivando esas cadenas Clit pero evidentemente gastas el dash y ya no puedes entrar en el otro lado no tenías flash si gastas el dash y no es para entrar el pit evidentemente te permite acabar asegurando el Nashor eso sí has esquivado las cadenas han acabado pegando sobre el Heimerdinger que estaba más atrás y se ha acabado quedando desposicionado Closer que ya no contaba con el cronómetro buscando lo más pronto posible quedarse con el Zonya Closer sabiendo que ahora hace una morralidad de daño tiene que intentar llegar al Zony lo antes posible para que después de hacer el combo de entrar en la backlane de hacer de todo que sea capaz de ganar tiempo con ese cronómetro para que no lo maten pusheando ahí está un poquitito más cuidadito Closer no se fía Zeka que se va para atrás sabiendo que Closer ahora pega como un camión Sandbox de nuevo por delante y viendo que la partida igual sí que la pueden conseguir remando partida muy igualada como la anterior partida muy muy igualada ya veremos si la inexperiencia de jugadores como Sandbox muy muy jóvenes todos les acaba pasando factura la ultimate click que no pega con sobre la karma están intentando buscar el objetivo fácil de burcear no van a conseguir pillarles eso sí les van a zonear lo suficiente como para sacarles de esa torreta de tier 1 de esa torreta bueno tier 3 mejor dicho de esa torreta de inhibidor el reyton mientras tanto pico pala pico pala sacando bastante de la torreta de la parte superior va a tener que vaquearse porque estaba ya vaqueándose todo el equipo de Sandbox pero va a conseguir hacer bastante daño dentro de lo que cabe sobre esa torreta de la parte de arriba del mapa bastante bastante daño la ha dejado bastante tocadita a todo esto el narca ya lo tenemos en 3 ítems el wukong en casi casi 3 buscando ya el quinto el silas buscando el quinto también el varus Mikael importante que se ha comprado la karma que solo tiene un ítem está a punto de terminarse el segundo pero de momento solo tiene uno pero importante el Mikael para asegurarte quitarte el stun del heimerdinger o el stun de la sejuani y poder seguir jugando poder seguir jugando la partida digamos cuidado closer que está travieso buscando el flanco va a buscar hacerle shadow al narca que está pushando ya en la otra parte intenta tirarse por el Renekton lo hace perfecto le mete el combito buen cronómetro del Renekton para ganar tiempo pero amigo en cuanto salgas de ahí me parece que te vas a morir intenta dojear Burdol que le sigue persiguiendo entra por el flanco el wukong que mete un muy buen combo van a acabar matando me parece al Renekton efectivamente entra por el flanco clit intentando molestar lo posible los demás parece que se pueden acabar escapando vamos a ver si la hace Juani también se puede librarse y finalmente va a acabar escapando closer que cazaba ahí al Renekton no tenía que farmearse los golems porque no le dejaban tirar las cadenas cuando tira las cadenas se las esquiva el Renekton con ese cronómetro pero en cuanto sale pues viene el nar le flashea en la cara le tira la ultimate lo estampa consiguen bursearle finalmente aunque parecía que el resto de su equipo le podía ayudar y eso también le va a dar ahí lo tenemos otro dragón para sandbox se colocan 3 a 3 de nuevo vamos a tener 3 dragones por un lado 3 dragones por el otro vamos a ver la repetición como le tira la ultimate hay un minion por delante lo tiene que farmear y le tiene que quitar con las cadenas para poder tirarlas fijaos luego como le pilla la karma con esa W le acaba pillando el nar también el flanqueo del Wukong que acaba siendo muy bueno se los tiene que quitar de encima a Zeca para que no maten tampoco a Viper y evidentemente los dos carres que se quedan zoneados de la pelea los tanques que no pueden hacer nada más que intentar escapar finalmente Clip lo consigue pero la pelea sale positiva para sandbox y no solo es eso señores sino que además se acaban llevando esa muy importante ese dragón que les permite quedarse a uno del alma el siguiente dragón va a ser el último elemental ahora sí que sí ahora sí que sí vamos a tener alma de dragón para uno de los dos equipos cuatro ítems ya para Zeca cuatro ítems para Zeca cuatro y medio los que tiene el Silas los cronómetros y demás van a ser importantes Zeca que no va con no va con Zonias ha decidido no ir con Zonias confiando en que bueno tiene habilidades suficientes la Zir y rango suficiente para poder librarse de cualquier engage sin que lo maten de hecho las peleas donde le han pillado realmente ha tenido herramientas para reposicionarse han sido dos cazadas lo que ha acabado siendo las kills por un gankeo en medio y la otra una cazada en la parte superior el Real que ya está también con el cronómetro prácticamente full wheel lo mismo está buscando el Varus el Real que va un poquito por delante del Varus a todo esto le saca al final ha ido desangrándose en minions durante estos últimos minutos que ya no había no había fase de líneas ni había nada esto es una guerra a tumbo abierta es una batalla campal y ahí ha ido perdiendo poco a poco minions el Varus cuidado el poqueito aquí se tiran hacia adelante pillan al Varus con la ultimate de la Sejuani pero por el flanco intentan defender más o menos closer consiguen bursear a Klitt estaba muy lejos Zeca ojo el combito por parte de Burdol que es muy bueno estampales real lo van a conseguir matar van a matar también al Renekton cuidado que solo sobrevive Zeca van a matar también al Heimer esto podría ser partida para Sandbox que van a intentar pushear en medio como puedan Zeca que mete la torreta va a intentar limpiar como pueda toda la hueco cuidado que se tira hacia adelante el Gukong quieren seguir persiguiendo ojo porque podrían pillarle closer que le molesta tira la ultimate flashea a Zeca para que no le remate pero Sandbox que puede ganar esto pueden acabar perdiendo Hangualife su primera serie totalmente inesperado hay que proteger ese gordete ese gordete hay que protegerle ahí está viene el teleport para que no lo pueda limpiar Zeca van a tirar las dos torres cuidadito que lo van a acabar matando le van a pegar una paliza y esto va a ser victoria para Sandbox que realmente fue mejor en las tres partidas que jugó al final tuvo que remarlo en el último game pero van a sacar la victoria contra Hangualife que ya tuvo ciertos problemas contra Quantum Freaks y que hoy contra Sandbox la realidad es que ha sido mayoritariamente inferior al equipo que comanda Closer va acabando va a acabar llevándose una victoria muy importante Sandbox muy 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 importante Sandbox sacándole esa victoria a Hangualife y sobre todo Hangualife que tiene que buscar maneras de hacer funcionar el equipo mucho 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 tienen que seguir trabajando Zeka intentando remar evidentemente en la parte que puede pero ya lo hemos visto sin Silas y Akali sí luego me decían Zeka tier A ya ya con Silas y Akali es tier S plus 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 pero con los demás igual sí que es tier A igual sí que es tier A o B plus o tal claro la cosa cambia la cosa cambia no te puedes fiar tanto ya lo dijimos y sobre todo necesita necesita Hangualife que aparezca Viper necesita Hangualife que aparezca Viper porque de momento desde que la